¿Qué tal? Gena Fragos del Mundo. Bienvenidos a Geocasta Way, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. En Twitch estamos esta temporada. Vamos a estar emitiendo en Twitch. Estamos de pretemporada todavía. No puedo decir que es el primer episodio de la decimoquinta temporada. Creo que es la temporada 15 la que vamos a estrenar. Pero es que ha habido unos sucesos tan alucinantes y tan desastrosos, por desgracia, que hemos creído que podríamos hacer un especial un poco hablando de estos temas, principalmente del terremoto que hubo en Marruecos, en la zona de Marrakech. Y después quizá vamos a hablar un poco también de Libia. Pero dejadme saludar al equipo. Tenemos a 3 del componente habitual y luego a la estrella invitada, como salen en las series. No pongas esa cara ahí. Oscar, una temporada más, ¿eh? Sí, aquí estamos con los mismos problemas de siempre. Sí, ya veo. Y este año por Twitch, a ver si, no sé, se junta aquí más gente joven que también se pasa por aquí. No sé. Oye, me he comprado una luz de estas super guays, pero tiene poca estabilidad y estoy luchando con ella que se me está cayendo. Sí, sí, se te ve bien iluminado. También está Sara. ¿Qué tal? Hola, Sara. Hola. Bienvenida. Aquí con ganas de aprender de vosotros. Ya hemos hecho algún episodio de pretemporada haciendo juegos por aquí, por Twitch, ¿eh? Hay que adaptársela a nuevos tiempos. Pedro, también está por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y andamos. Hoy, como no hay número de episodio, Oscar, no va a tener problema. Estamos en pretemporada. Temporada. Y también… Cuando son especiales es un especialiabo o algo así, ¿no? Especialabo. Bueno, veo que el humor sigue en el mismo level. En el mismo nivel, ¿no? Level one. Level one. Venga, y la estrella invitada que decía, que creo que no le gusta que le diga así, está ahí, Taisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me parece que me queda muy lejos lo de las estrellas, pero muchas gracias por invitarme. Bueno, es la… Has visto que no le gusta, pero estás insistiendo. Eso es como feo, ¿eh, Carlas? No, es Seismowave, no lo digo porque ella es la que trata los temas de sismicidad y es la que nos puede aportar más información con el tema sísmico, que es con el que vamos a tratar ahora al principio. Seismowave, ¿lo he dicho bien? ¿En Twitter? ¿En las redes sociales? Sí. Así que, bueno, la podéis seguir. Acaba de regresar de un congreso, así que le agradezco mucho que se haya conectado porque, pues bueno, siempre regresar de un congreso viene uno cansado, así que te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí en este primer programa formal de pretemporada. Imagínate cómo estamos ahora, que hacemos pretemporada y todo. Oye, Carlas, has dicho Twitter, pero ahora es X, ¿eh? No estás mucho… Sí, ya no se puede decir Twitter. Ya no estás al día. Bueno, yo he visto en algún medio de comunicación que dicen la anteriormente llamada Twitter, o sea, que ya lo alarga mucho esto, ¿eh? Por no decir X. Sí, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Sí, sí. Eso es como… Eso es como… Eso es como… Eso es lo que hacía Prince, ¿no? Que se hizo un churro y dijo que era anteriormente conocido como Prince. Allá en los años… Cierto. No sé, pero ahora tienes que decir, está en X, está en Blue Sky, está en Mastodon… Ya, pero antes se decía tuitear, hacer un tuit, retuitear… ¿Y ahora cómo lo dices? Hacer un tut, un sky, no sé cómo se dice. No, no, un X. Hacer una X, exear, re-exear… Es que hacer una X suena muy chungo. Yo no quiero deciros nada. Por eso te digo. En fin, Elon, que se te ha ido la castaña, Elon. Y estoy esperando tu batalla de wrestling, que no sé si os enterasteis, que mi amigo Mark Zuckerberg entrena ese juego tan violento de la UFC, creo que es. Y el tío entrena con jugadores esos de la UFC. Esos que se machacan ahí, de verdad. Pues a Elon no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, cuando quieras… Salió de Elon, ¿eh? El tío, además. Cuando quieras hacemos una batalla. Y el otro vale, cuando quieras. Y todavía está esperando, ¿sabes? A ver, es que Elon no se le ve que se mueva mucho. O sea, no tiene cuerpo de moverse. Es que yo creo que le dije… No sabía que el otro entrenaba con los de la UFC. Y alguno… Alguien del Community Manager… Oye, ¿pero que Mark Zuckerberg has visto…? No te has pasado por Instagram. Claro, es que como no debes tener Instagram… Porque Mark no está en X y el otro no está… O sea, no están en sus plataformas, solo en las… O sea, no están en las del otro, solo en las suyas. Entonces no se entera el hombre. Total, total. ¿Por qué estás hablando de Mark y de…? Bueno, yo estoy poniendo aquí baza para que tú hables de Mastodon. Que sé que quieres poner tu cuña aquí del Mastodon. No, no. ¿No? Vengamos a hablar de lo que hemos hablado en modo superior. Bueno, estoy poniendo las bromas al principio porque ahora vamos a hablar de temas demasiado serios. Porque ha habido… Pues no sé, la fecha que estamos hoy creo que ya van 2.500 muertos en Marruecos. Y esto lo vamos a transmitir en Twitch. Se va a colgar a YouTube y va a ser en formato podcast también. Así que vamos a intentar, a pesar de que vamos a compartir algunas pantallas… Cosa que, pues os animo a los directos que os paséis. Así podéis ver las pantallas que hemos compartido. Pero bueno, vamos a intentar describir lo máximo posible lo que vayamos comentando. Si queréis, dejadme solo los datos. Los datos objetivos del terremoto, del sismo que hubo en Marruecos. Que fue de magnitud 6.8. Ocurrió el 8 de septiembre. Del 2023, como a las 11 más o menos. Hora… Bueno, aquí es hora UTC. Eso, pero allí era la tarde, si no recuerdo mal. No, creo que era la hora local. A las 11 de la noche de allí, creo. ¿Sí? ¿UTC cuál es? Universal Time. Ah, bueno, entonces si es la Universal Time debe ser con la de… Sí, sí, ahí ya pueden quedar de noche. Universal Time. Tiempo universal coordinado. Es el sistema de tiempo utilizado por muchos estándares. Pero, ¿qué lleva? ¿La hora de dónde esta gente? UTC es 5 horas adelantado a la hora de Nueva York. Bueno, es la de… Como la de Greenwich debe ser. ¿No? Hora de Greenwich. Si no, me pegáis por el chat. Y aquí una discrepancia que hay entre… Porque yo estoy viéndolo en el Centro Sismológico del Euromediterráneo. Que habla de 26 kilómetros de profundidad. Pero tenemos otra información que es de 18 kilómetros. No es tanta la diferencia, es poca. Pero, bueno, el USGS, el USGS, habla de 18. No sé si estas discrepancias en la profundidad de apenas, en este caso, de 8 kilómetros entre ambos registros es algo a tener en cuenta o no. Pero estaremos de acuerdo que en cualquier caso es somero, ¿no? El sismo. Sí. Creo que esa diferencia de profundidad ya… No estoy 100% segura. A lo mejor me he perdido algo. Pero creo que se había confirmado a 18. Que una de las dificultades para confirmar esa profundidad era por la localización. Porque no hay una red sísmica densa en esa zona. Entonces, todas las localizaciones de terremotos son con estaciones que están muy lejos. Y cuanto más lejos están, más difícil es detectar especialmente terremotos pequeños. Entonces, hay más incertidumbre también en la localización. Y por eso está falta de acuerdo entre las medidas de un lado y de otro. Y lo de la hora eran las 11 de la noche locales y esa es justa una de las circunstancias que ha hecho que sea tan catastrófico. Porque los terremotos nocturnos siempre tienden a causar muchas más víctimas que los que ocurren durante el día. Porque la gente está durmiendo o está en casa ya descansando. Mientras que durante el día mucha gente está afuera, está trabajando, está en la calle o lo que sea. Entonces, suele haber menos víctimas cuando es durante el día. Claro, esa zona tan turística, a las 11 de la noche la mayoría de turistas ya estaban o bien regresando a sus alojamientos o estaban ya en ellos o estaban en los restaurantes, cenando, también en el interior de edificios. De hecho, el sismo pilló al Congreso de Geoparques y mucha gente de los geoparques estaba volviendo al hotel. Y la zona donde fue el epicentro, estamos hablando de la zona del Atlas, concretamente del Alto Atlas, que no es una zona donde habitualmente haya habido sismos. Entonces, podríamos explicar un poco el contexto geológico de dónde ha sido ese epicentro y por qué ha sucedido ahí y cómo es que históricamente no había habido tantos en el registro histórico. Pues los últimos terremotos grandes que habían ocurrido en Marruecos habían sido todos en la zona norte, en la costa norte, en la zona de Alucemas, por ejemplo. En 2004 fue el último terremoto que se considera como bastante destructivo en la zona, que tuvo un magnitud 6,4. Y luego hubo otro en 2016, que tuvo una magnitud bastante parecida, o igual, si no recuerdo mal, pero que causó bastantes menos daños. Como nota curiosa, yo sentí ese terremoto desde Granada, que está a cientos de kilómetros y se sintió claramente a las cinco y pico de la mañana. Pero, claro, es una zona completamente distinta. Es en el norte del país, cerca del borde entre la placa africana o de nubia, la placa euroasiática, mientras que esta zona del Alto Atlas está bastante más al suroeste. Pero eso no quiere decir que no se conocen muchos terremotos, pero sí que los ha habido. Se sabe de algunos por registros históricos. En 1960, al parecer, hubo uno de magnitud 5,8, que causó unos 12.000 muertos. Por la zona de Agadir, un poco más al suroeste. Ah, y leyendo sobre esto, descubrí que unos días, bueno, un par de semanas después del terremoto de Lisboa de 1755, hubo otro que también en esa zona de Marruecos afectó principalmente a la zona de Megnes y Fes, que se piensa que tuvo una magnitud bastante parecida al que ha ocurrido la semana pasada, y también dejó más de 15.000 muertos, que inicialmente se confundió en algunos registros históricos, o bien con el propio terremoto de Lisboa o con alguna de sus réplicas, pero en realidad no tuvo nada que ver, fue bastante más al sur. Así que esta zona sí que es sísmicamente activa. Lo que parece es que a lo mejor el periodo de retorno es mucho más largo que en otras zonas. Tarda mucho más en acumularse suficiente tensión para que ocurra el terremoto. Por cierto, que antes se me ha olvidado mencionar, cuando estaba diciendo los datos, que otra vez, y creo que es una batalla perdida que tenemos, se volvió a hablar de grados, se volvió a hablar de Richter en varios sitios. Entonces, pues bueno, nada, recordar que los grados, que la magnitud de los sismos ya no se dicen grados, y que la escala de Richter tampoco se usa. Bueno, este tema puede ser interesante, que hay una escala, hay varios tipos de escalas, tenemos la magnitud momento, y hay una local, quizá podrías hablarnos un poco de la magnitud local, porque creo que mucha gente llega a confundir una magnitud local con la de Richter, pero aunque tiene alguna vinculación, no es lo mismo. Es la que más se parece, pero no es igual. La escala Richter, tan famosa, yo creo que es el mayor éxito de las relaciones públicas, en las geosciencias de toda la historia. Es que no hay manera, ¿eh? No hay manera, no hay manera, que además, ni siquiera fueron los creadores de esta escala, que fueron Charles Richter y Beno Gutenberg, en los años 30 o algo así, en California, ellos trabajaban en Caltech, creo, que crearon esta escala como una manera de medir de forma más objetiva el tamaño de los terremotos. Y no fueron ellos los que popularizaron tanto la escala, sino fue, si no recuerdo mal, algún compañero suyo que se lo decía constantemente a la prensa, entonces empezó a salir en los periódicos, y a partir de ahí ha ido creciendo, haciendo efecto bola de nieve, y ahora ya no hay quien se lo quite de la boca a los periodistas. Pero esta escala estaba diseñada para medir terremotos pequeños y locales en California, registrados además con un tipo de sismómetro muy particular, que se llama The Wood Anderson, que hoy en día ya no se utiliza, y el problema que tiene a la escala, bueno, ya en aquella época tenía el problema, hoy en día es peor incluso, es que no podían medir todas las frecuencias de las vibraciones sísmicas, y que infravaloraban los terremotos grandes, es decir, si tenía un terremoto muy grande, se quedaba completamente cortado y no había manera de verlo. Como la aguja aquella que iba en el papel, si era muy grande, se llegaba y salía todo plano arriba. Sí, exacto. Y tampoco funcionaba muy bien si el terremoto estaba muy lejos. Entonces, tenemos aquí un montón de razones por las que esta escala ya no se utiliza, ni ese instrumento se utiliza ya, y una escala que no sirve para terremotos grandes o para terremotos lejanos, pues tampoco nos interesa. Hoy en día, como bien dijiste, hay un montón de escalas de magnitud diferentes, está la escala de magnitud local, la magnitud momento, hay una que se calcula usando las ondas superficiales, hay un montón de escalas. Y prácticamente ninguna de ellas, o sea, o ninguna es la escala recta, la magnitud local es la más parecida, pero tampoco es exactamente igual, porque, claro, sirve para terremotos grandes, para terremotos lejanos, para señales medidas con otro tipo de instrumentos, y demás. Pero a nivel global, la escala que se utiliza más frecuentemente, y que suelen reportar en los boletines sísmicos, es la escala de magnitud momento, porque las otras escalas, casi todas están calculadas en base a la amplitud de las ondas. Es decir, no te dan una información tan directa sobre la física, o sobre el origen del terremoto, mientras que la escala de magnitud momento está basada en el momento sísmico, que nos dice la cantidad de energía que ha sido necesaria para producir las ondas que se han registrado en los instrumentos, y también tiene en cuenta la longitud, área de profundidad de la falla que se rompe, las propiedades de la roca por la que viajan esas ondas, tiene en cuenta un montón de propiedades físicas y mecánicas del terremoto, lo cual nos dan, y no solo la amplitud, nos dan una información mucho más valiosa y mucho más detallada sobre el terremoto en sí, por eso es la que se utiliza más. Pero tiene un problema, que es que para terremotos pequeñitos es difícil calcularla, por eso muchos observatorios locales dan la magnitud local, en lugar de dar la magnitud momento. Pero vamos, que no, ni escala Richter, no, y grados tampoco. Yita, cuando dan una magnitud local, por ejemplo, en un sismo de 3.4 en la península ibérica, ¿lo puedo asociar a que eso debe ser equivalente a un 3.4 de magnitud momento, o no tiene una equivalencia directa? No es exactamente igual. El IGN creo que da la magnitud MVLG, que no es equivalente. Hay ecuaciones que permiten convertir una magnitud en otra, pero directamente no puedes decir que sea el mismo valor. Y hay otra confusión que yo creo que esta pasa bastante menos, pero a veces se mezcla la intensidad con la magnitud. También esta es más rara que pase, esta es más rara, pero bueno, también pasa a veces. Entonces también está bien recordar que la magnitud, digamos, es la propia energía que se genera en el sismo, es una energía y es objetiva tanto en el punto donde ha sido el epicentro como en la otra parte del mundo. Esa magnitud es la que es. Y a veces hablan de, se las asocian a bombas atómicas, ¿no? Igual que las dimensiones, mucha gente habla de campos de fútbol para, para hacerlo más asequible a la gente, cuando hablan de dimensiones, estos son 14 campos de fútbol. Pues en los sismos se suele decir, pues estas son tantas bombas atómicas. Y la intensidad va asociada a la percepción o los daños que causa ese sismo, que obviamente serán mayores cuanto más cerca del epicentro, ¿no? Pero ya no es algo objetivo, porque ahí es interesante, porque incluso la intensidad, y ahí me corriges tú, la intensidad, dependiendo de qué tan vulnerable sea una comunidad, también varía. Porque en Japón, el mismo sismo, a la misma distancia y con la misma percepción de la gente, va a causar menos daño. Entonces la intensidad, ahí también va, ahí sí varía. Sí, sí, exacto. La intensidad está relacionada con cómo las personas sienten la sacudida y también con los daños que produce. Entonces, por lo que efectivamente, si estás en Chile o en Japón, en un edificio sismo resistente, y hay un terremoto de magnitud 7 o 6 y medio, o lo que sea, no va a tener el mismo efecto, ni lo vas a sentir igual, ni va a causar los mismos daños que, por desgracia, lo que ha ocurrido en Marruecos en febrero este año en Turquía. Me acuerdo mucho de la analogía que dijo Oscar en el programa de febrero de que la intensidad y la magnitud lo comparaba con cuando estamos malos y tenemos fiebre, que la magnitud es la lectura del termómetro y la intensidad es cómo nos sentimos nosotros. Me parece una analogía estupenda porque dos personas diferentes pueden tener una temperatura basal de su cuerpo que sea diferente y a lo mejor una persona con 37 y medio ya se encuentra fatal y para otra persona 37 y medio es normal. Sería un equivalente también. Sí, sí, yo soy de los que con 37 y medio estoy hecho un pañuelo ahí. Por eso las aplicaciones del teléfono de estas de sismos, hay una parte, bueno, al menos la del Mediterráneo que comentaba antes que tiene una app y en la del USGS también tiene una opción de lo has sentido y entonces te va preguntando, te va preguntando, bueno, en tu caso, ¿lo has sentido tú? Sí, ¿se han movido los cuadros? ¿se han caído los cuadros? ¿se han habido grietas? ¿se han caído? ¿se han roto cosas? Etcétera, ¿no? Y es una gradación. Te ha caído el Vera, ¿no? Sí, incluso con dibujitos, está con dibujos en el Mediterráneo. Entonces ahí hace una interpretación de esa intensidad en función de la percepción o de las consecuencias o los daños. Si te cae el Strahler también es más intensidad, ¿no? Si te cae, ¿qué, perdón? El Strahler, ¿no? Los libros esos. coño, bueno. No me pillabas el primero con el Vera, digo, voy a probar con el Strahler. No, ya el Vera ya sé cuál es. Y si te caen los custodios, que por cierto, falleció Emilio Custodio. Sí, ¿verdad? Lo comentamos por el canal, pero no lo hemos dicho. Bueno. Dí algo, di algo, Sara, ¿qué quieres decir algo? Sí, Sara está hablando, pero no se le oye. ¿Qué estás muteada? Es que están diciendo por el chat que a Oscar se le oye muy bajito. Ah, sí, a mí se le oye bajito. Vaya. Sí, súbete el volumen del micro, por favor. ¿Qué es mi canción? Hola, hola. ¿Se me ve mejor o no? Un poquito más, un puntito. En realidad han dicho, el chico de verde que está arriba en el medio, tiene el micro. Se le oye bajito. Pues no sé. Ahora vas a saturar. Ahora sí, ahora, perfecto, ahora perfecto. Pudiera ser que no te hubieras acercado lo suficiente. Bueno, he subido un poquito el volumen de la radio. Venga, va. Ahora va a decir que se te oye. Ahora sí. Sara iba a decir algo. Ahora perfecto. No, no, era eso. Iba a avisar a Oscar. Vale. Yo ya había hecho la comunicación interna por Telegram, pero como se lo he hecho por Telegram. Pero bueno, igual hace ganar es por estar pendiente. Iba a decir que en la aplicación del IG, de terremotos, que es muy recomendable, puedes, si sientes un terremoto, puedes marcar y decir qué has sentido. Y diría que algunos dispositivos, perdón, incluso detectan el movimiento de tu móvil. No sé si era la aplicación de GSM, SC, GMSC, MSSC, perdón, que creo que utilizaba el acelerómetro de tu dispositivo para validar si había ya un indicio de terremoto en esa zona. Y entonces te mandan una alerta, una alerta de estas que os tiene fascinados ahora allí, que todo el mundo está hablando, porque en España están enviando alerta de protección civil a todo el mundo. Pues es curioso, porque antes hablábamos, no sé si estábamos en directo, creo que no, de los precursores de un sismo. Y no se puede predecir la consecución de un sismo, aunque estaba comentando que hay gente que quiere vincular las emisiones de radón con eso, pero bueno, no se ha llegado a nada. Las hormigas no dicen nada, el sismo te da bien. No, lo que quería decir es que un sismo, desde que se produce hasta que llega a un cierto lugar, tiene que viajar a través del espacio-tiempo, o sea, de las rocas. El metro va con renfe. Y es posible que esos segundos que pudieras pasar entre que sucede el sismo hasta que llega un sismo. Son de vital importancia, ¿no? Pues el sismo se detecta hipsofacto, instantáneo. Ahí se emite la alerta. En Japón lo utilizan mucho, eso que empiezan a avisar a los móviles, entonces esos dos, tres segundos que es nada, pero te puede cambiar la vida, porque te puedes meter en un sismo. Debajo de la cama. En el terremoto de 2011, el de Tohoku de Japón, me parece recordar que la gente de Japón, de Japón, de Tokio, tuvo casi un minuto de alerta. Claro, pero aunque tengas 15 segundos o 5, si eres un cirujano y estás en el hospital haciendo una cirugía, te da tiempo a levantar las manos y sacar el bisturí del interior del paciente. O si estás conduciendo un tren, te da tiempo a frenar. O estás en la carretera, te da tiempo a frenar también. Y claro, aunque sean unos pocos segundos, ayuda muchísimo a limitar los daños que causa. Pero no es lo mismo que predecir un terremoto. No se puede predecir, pero como mínimo podemos alertar, podemos hacer una alerta temprana, que se dice, sistemas de alerta temprana, para tomar decisiones de estas en muy poco tiempo, porque te pueden ayudar a reducir tu vulnerabilidad. Se está trabajando en, hay mucha gente trabajando en modelos de pronóstico de terremotos, que no es lo mismo que predicción. Sería como los pronósticos meteorológicos que te dan una probabilidad de que en X días pueda haber un terremoto de magnitud X en cada zona en la que estás. Pero les queda todavía trabajillo. De hecho, yo estoy trabajando con gente que trabaja en esos temas ahora mismo. Pero es que lo más parecido que vamos a tener, probablemente en mucho, mucho tiempo, sean modelos de estilo de los modelos meteorológicos. No vamos a tener una predicción, porque una predicción, que es algo que mucha gente no tiene en cuenta, sobre todo estos supuestos gurús, cantamañanas, que pululan por redes sociales, que dicen que predicen los terremotos, una predicción, es decir, tal día, a tal hora, en tal sitio, va a haber un terremoto de magnitud X. Y lo que ellos dan no es una predicción, porque te ponen un mapa de una zona enorme, normalmente una zona muy sismicamente activa, y dicen, en los próximos siete días, va a haber terremotos en esta zona. ¡Qué sorpresa! Te seguro que han salido muchos de ahora ahí. Desde Marruecos, supuestamente lo había predecido, el mismo que el de Turquía. ¿El mismo? El mismo, sí. En realidad él apuntó a la zona de la falla de Azores-Gibraltar, que está más al norte, pero como está suficientemente cerca y más o menos cuadra con la ventana de tiempo que dio, pues claro, ya había mucha gente diciendo que lo había clavado y demás. Madre mía. Si no tenemos clara la profundidad, también cuando predices te puedes desviar un poquito. Somos nuevos en esto del Twitch, déjame saludar a Sianaz, que se acaba de, digamos, de seguirnos a nosotros. Así que gracias por seguirnos. Estoy aprendiendo. Digo yo porque soy el que estoy aquí manejando la emisión, pero ha salido ya un mensajito aquí. Gracias por el follow. Y también nos ha enviado un link a una página que dice How Android Earthquake Alerts System Works. Y bueno, habría que leerlo, pero que dice que hay un sistema de alertas de Android. Android lo tiene. Esto a lo mejor lo que comentabas tú, Oscar, puede estar relacionado con esto. Dice que en California, Washington y Oregon ya han hecho un partner, o sea, han hecho una asociación con Shake Alert. Marca registrada, dice aquí. No sé si a Ita le suena esto. Para distribuir las alertas del sistema. O sea, bueno, como un... Bueno, y claro, y además en la zona de California, con toda la falla de San Andrés, ahí todo el tema sísmico. Pero dejadme que comparto... A ver, aquí está. Y también te comparto la pantalla. Esto que decías de los modelos de predicción de terremotos, un poco como cuando nos cantan el tiempo, que nos dicen hay previsión de lluvias en esta zona y luego lo acertan más o menos, pero te pone una situación. En este caso, ¿qué se está trabajando? Por ejemplo, en la falla de Chile hay un bloqueo en la zona superior que a través de GPS estamos viendo que no se mueve lo que debería y estamos asumiendo que se está acumulando energía y puede petar en cinco años, por decir algo así. ¿Estaríamos hablando de cosas así? Pues creo que son un poco más complejos porque también tienen en cuenta la sismicidad que ha ido ocurriendo. Calculan los esfuerzos que se han ido acumulando. Si hay un sistema de fallas, pues intenta tener en cuenta las distintas fallas que hay, las características de cada una y esto, son modelos matemáticamente bastante complejos porque tienen que tener en cuenta muchas variables. Además, no te sabría dar los detalles específicos porque justo y trabajo con gente que trabaja en eso pero no trabajo yo justo en eso. De hecho, yo estoy trabajando en una cosa que es intentar utilizar catálogos sísmicos para detectar qué fallas están activas, dónde están, qué tamaño tienen y demás utilizando solamente catálogos elaborados con deep learning para luego intentar pasar esa información a los métodos de pronóstico para ver si pueden mejorar esos pronósticos. Pero el detalle del modelo de pronóstico en sí se hace que tiene en cuenta un montón de variables matemáticas, tiene en cuenta los esfuerzos, tiene en cuenta la sismicidad pasada, también tiene en cuenta datos de geodesia, pero sí, al final dan una probabilidad de que haya un terremoto de magnitud superior a 3, por ejemplo. ¿Y el tiempo en que se basa esa probabilidad? ¿Sabes de qué escala de magnitud, de qué escala de tiempo estamos hablando? ¿En los próximos meses, en los próximos años, en los próximos décadas? ¿Sabes a qué nivel de detalle entran en la escala de tiempo? Creo que puedes elaborarlos a distintas escalas. No creo que puedas elaborar algo a muy, muy corta escala de días o una semana, no será a más largo plazo, pero creo que es ajustable dependiendo de los datos que tengas en cuenta. Ok. Bueno, veo que el chat va tomando vida aquí. Sobre el tema de antes, nos dice Sianaz que básicamente lo que se usa lo de los Android es que se usan todos los teléfonos Android compatibles en una zona como un detector distribuido. Usan lo del acelerómetro que debes decir tú. Me suena haber comentado esto hace bastante tiempo. ¿No te suena, tío? Es que a comentar algo parecido. Por eso lo he dicho. Sí, por eso lo he dicho, porque creo que lo hablamos desde el mogollón. Sí, hace tiempo. Muy bien, gracias a todos los que estáis por el chat. No sé si va a ir a comentar algo más. Antes de empezar a, bueno, de seguir hablando, una pregunta que quizá Pedro en eso nos puede ayudar. Le hago un atraco, no sé si es legítimo, como he entrado tarde, no sé si es un campo de su estudio. La zona del Atlas, tenemos una montaña ya en esa zona de África. estamos muy acostumbrados a que las montañas están en límites de placa, pero allí técnicamente no es un límite como tal. Entonces, ¿sabes el por qué están esas montañas allá y qué tipo de relación pueden tener con esos esfuerzos? ¿O por qué en esa zona hay unos esfuerzos que generan unas montañas? A ver, esa zona tiene deformación, eso es evidente, porque hay una aproximación de dos masas. Lo que pasa es que no se concentra toda justo en el límite, sino que se va transmitiendo a través de la corteza. Y, bueno, pues a veces lo que ocurre es que esta información da como para levantar un trozo de corteza aparentemente rígida, que son lo que se llaman cadenas intraplacas, una cosa así. Y esto ocurre en España, tenemos el sistema central, es un ejemplo clásico, de una porción de corteza que ha sido espachurrada y levantada hacia arriba. Los tectónicos lo llaman una flor positiva, es un nombre muy bonito, parte de flor positiva. Y, bueno, posiblemente tiene pinta de ser el atlas algo parecido a esto. Perdona que te corte, ¿existe la flor negativa o no? Sí, claro, cuando tienes extensión, pues eso se cae. Claro. Sí, por eso la otra es positiva. Pero entonces la negativa podría ser como la fosa de las Marianas, por ejemplo? Bueno, como hay unas... No tanto, no tanto. No tanto, ¿no? No tan exagerado. No, porque las Marianas también estás en un límite de... ¿no? Lo digo bien, ¿no? Claro, estás en un límite que se está separando. Pues estás en una zona de límite, estamos hablando dentro de placa, ¿no? Que está... O no, bueno. O no, sí, a ver, entre... O sea, dentro de una placa puede haber extensión, extensión pues genera un hueco, ¿eh? Pues se puede generar un... Pues es una caída de material, también en forma como de embudo o como de cáliz de flor, ¿no? Bueno, pues eso. El caso es que pues esta zona yo no la conozco con mucho detalle, pero sé que hay rocas de basamento, rocas paleozoicas, antiguas, e incluso más antiguas que paleozoico, porque a medida que vamos hacia el sur, nos vamos acercando a materias mucho más antiguas, ¿no? Pero en este caso pues deben ser variscos, 400 y pico millones de años, ¿no? Sí, 390. El varisco es un evento orogénico bastante dilatado en el tiempo, pero vamos, digamos que vamos a decir 390 y 300, una cosa así, ¿eh? Millones de años. Y pues ese basamento es un... Digamos, es un bloque rígido, ¿no? Y está ahí en una zona que está siendo empujado hacia arriba. Y entonces lo que ocurrió durante... Cuando empezó ese movimiento hacia arriba de África, pues hubo antiguos fragmentos de corteza varisca que fueron para arriba. Uno es el sistema central y otro el latín. Vale, o sea que estaría más asociado a la orogenia varisca que no a la orogenia alpina en este caso. No, a ver, las rocas son variscas, pero el levantamiento es alpino. Alpino, vale. Es el levantamiento alpino, un rejuvenicimiento de la deformación, digamos. Y bueno, eso se ve muy bien en el sistema central donde clásicamente se hablaba de un sistema de Horst y Graven que, bueno, no tenía mucho sentido y que últimamente ya se ha demostrado que se ven materiales del pasamento, pizarra, rocas metamórficas encima de rocas que son sedimentarias, terciarias, que no tienen mucha entidad, que se ven que son muy jóvenes. Eso demuestra que hay que se pone el pasamento por encima de que ha habido un movimiento hacia arriba. También se llama pop-up. Pop-up. Una rocina pop-up. Así que es un tipo de movimientos bastante, aunque tiene una historia larga, en el tiempo no es muy lejano, ¿no? Si estamos asumiendo una orogenia alpina es un movimiento relativamente joven, ¿no? Por decir de una manera. Bueno, a ver, si nos ponemos así, podemos decir que en este momento todavía estamos en el alpino porque yo creo que el movimiento lo que ocurrió durante el alpino es precisamente eso, ¿no? Que el bloque del sur, África, están hacia arriba. Es que eso no lo hemos comentado en la parte tectónica. Voy a compartir que tengo el Google Earth abierto para los que nos veáis en, nos estéis viendo en Twitch o en YouTube. Y con el gráfico de las placas tectónicas, mis compañeros también lo van a ver y así la descripción que vaya diciendo Pedro también puede ayudar un poco a entender que llevamos 51 minutos en emisión y no hemos mencionado el nombre de placas tectónicas pero tienen mucho que ver con lo que ha pasado en Marruecos. Así que... Yo por eso preguntaba para situar a la audiencia. Sí, sí. Pedro, sigue, sigue. Solo ahora van a tener la imagen los que nos vean por YouTube. Y el alpino empieza ya que hemos hablado de millones de años en la originía alpina que empieza si el cretácico está ahí por los 90 millones de años sobre los 65 millones de años ¿empieza por ahí o...? Un poco después yo creo. A ver, yo como trabajo en el barisco el terciario lo llevo fácil. Lo llevo, o sea... Millonajos de arios estos cutres. Sí, yo creo que como 40, 30 y tantos... Me suena por ahí. O sea, no más antiguo de eso, yo creo. Ya no había dinosaurios, Oscar. No, estaban ahí algunos. Cuando los últimos dinosaurios ponían alguna patita por ahí empezaba a levantarse aquello. Aquello pasó de ser una extensión a comprimirse un poquito. Claro. Otra cosa que nosotros decimos mucho en vez de decir que África está tirando para arriba y Europa está... Bueno, la placa euroasiática está ahí más o menos quieta. Hablamos del proceso que en conjunto está teniendo lugar. Bueno, digamos que tuvo lugar. Que es que ahí había un océano que se llamaba el océano Tetis y entonces pues al juntarse las dos placas desapareció. Y el Mediterráneo digamos que es el último reducto del Tetis. Este océano nosofoico sobre todo que por el empuje de la parte sur pues se cerró. Eso es muy chulo desde el punto de vista metamórfico. Claro, es un orógeno joven donde las rocas están bien preservadas frente a lo que yo conozco del barisco y entonces se ven secciones maravillosas las rocas que estaban ahí. Yo estuve en el campo viendo una ociolita, un resto de ese antiguo océano que era reciente que era del vamos, del alpino y es que se veía todo, o sea, se veían las pilulavas perfectamente, o sea, se veían los encambres de diques, se veían los gabros, se veía el manto, o sea, estaba todo ahí perfectamente, era increíble, frente a las ofiolitas, ese océano que se ferró durante el barisco que está fatal, que no se ve, creo que es ahora que hicieron las ofiolitas. Esa zona de a que hablas es la playa despasante en Cabo Ortegal. No, eso, a ver, esa es la varisca, ¿vale? Sí, lo que yo estaba contando era la descripción de una ofiolita pero más joven relacionada con este cierre del test, que hice una vez que estuve en Albán y bueno, pues eso, que hay trocitos del océano pinchados encima de las montañas, pues, que eran parte de la corteza oceánica. Y bueno, pues, queda el Mediterráneo pero le queda, desde el punto de vista geológico, no le queda mutuo porque eso se va a hacer un momento dado, volver a secar y todo eso. Y bueno, pues, este terremoto simplemente es eso, ese empuje que en un momento dado pues ha asaltado, ha encontrado ahí con algún tipo de historia y no ha podido contar. Otra cosa con respecto a la profundidad, porque hablamos de terremoto somero, profundo, ¿cuánto es somero y cuánto es profundo? Porque 26 kilómetros, le, ándatelo, o sea, son unos cuantos. Entonces, ¿de qué magnitudes estamos hablando? Pues, a ver, una corteza continental normal, sin estar afectada por ningún tipo de cosa, pues, tiene unos 45 kilómetros de profundidad. Lo que ya a partir de ahí es el mal. Entonces, por ejemplo, en una zona de subducción donde lo que tienes es una placa que se va metiendo hacia abajo y profundiza muchísimo, ahí tienes terremotos a 70 kilómetros ya profundidades que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues 26, aunque pueda parecer que es mucho, realmente, pues, la corteza superior, media. En esta zona, además, al haber un orógeno, lo que ocurre cuando tú espachurras una roca no es solo que vaya para arriba sino que va para abajo también, ¿no? Entonces, pues ahí la corteza a lo mejor está un poco más engrosada, cuanto más. Bueno, que 26 es más o menos. Es poquito. Sí, el otro día me acuerdo que estuvimos hablando en el canal de Telegram, dije que está guay que había habido un terremoto, no sé, si era a 400 o por ahí, que entiendo que debe ser cuando a veces la corteza se va muy para abajo, ¿no? Cuando subduce y quedan aquellos trozos que van para abajo, para abajo, en algún momento debe hacer catacrac. Y eso es lo que sentimos, ¿no? Yo creo que es la capa D, ¿no? Esa profundidad, no sé... Creo que no llega... Esa es una de las zonas de transición en el manto. Hay terremotos hasta 600 kilómetros de profundidad y por lo que recuerdo estaban asociados a transiciones de fase de minerales en la placa que está bajando de perosquita, posperosquita o algo así. Yo de petrología y de minerales y eso no sé casi nada, pero me suena que es una transición de minerales por la presión y la temperatura en la que está esa placa que baja. Pero esa es más o menos la zona más profunda en la que hay terremotos y más abajo, más cerca del límite entre el manto y el núcleo ahí ya no hay... Que yo sepa, no me suena haber visto nunca un terremoto a 2.900 kilómetros de profundidad. Mover todo eso, Está muy abajo. No te preocupes que tú no sabes de Petro y nosotros tampoco. El único que sabe de Petro aquí es Petro. Bueno, yo, a ver, por lo mío. No, sí, lo que dices es muy curioso. A mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, ¿no? En un momento dado de mi carrera de repente yo tenía la idea de que el manto era todo olivino. Claro, punto. Sí, te hablaba, no, es que tiene estructura de tipo perusquita. Vale, un olivino con estructura de tipo perusquita. Un olivino. Pero, claro, un mineral que tiene las dos minerales que tienen la misma composición pero de estructura diferente no son el mismo mineral, son polimórfos. Y entonces, pues bueno, y efectivamente lo que ocurre es que, claro, esa estructura mineral que a cierta profundidad puede ser estable o aumentas la presión o se comprime. Se van comprimiendo poco a poco y esos son los nombres de perusquita y por perusquita y luego otro mineral también que del que se habla también mucho que es la britzmanita que, bueno, es un mineral que aparece a muchísima, muchísima presión y que hasta ahora todo se había encontrado en meteoritos. Y, pero hace poco, bueno, hace unos años alguien encontró en unas inclusiones en diamante britzmanita y, bueno, fue la primera muestra terrestre de britzmanita que es muy curioso porque debe ser el mineral más abundante de la Tierra. Es prácticamente una gran cantidad del manto porque está un poco escondido, ¿no? Está un poco para abajo. Sí, está un poco escondido. Muy para abajo. Ahora encuentran diamantes ya paseando por los parques nacionales, No sé si viste la noticia. Sí, esto lo vi, lo vi. Mira, tengo un corte, bueno, dejadme saludar a Silvia Seconi que hace rato ya nos dio un follow. Espero que todavía estés ahí. Manifiéstate en el chat, hombre. Y tengo una pregunta guardada aquí sobre luces y terremotos y los demás también. Pero sí que la tengo, la tengo aquí. Pero quiero enseñaros antes porque ya que estamos hablando de la tectónica voy a compartiros la pantalla para que veáis un corte transversal que tengo que es un poco lo que comentaba Pedro de todas estas zonas de cabalgamiento. ¿La estás viendo? Sí, sí. Vale. Pues no sé si puedes completar un poco. Ahí se ve precisamente el High Atlas, el Alto Atlas que aquí es donde ha ocurrido el epicentro y pues son todo fallas inversas y me gustaría buscar las pelotitas de playa que le gustan tanto a Oscar y luego puedo buscarla porque todavía no me aclaro. Es algo que me cuesta. La fuerza va al lado oscuro. Sí, 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 lo sé pero no sé. Sí, pero yo no las termino de pillar tampoco. Yo tengo unos dibujitos unos garabatos interesantes. No sé si puedo compartir la pantalla pero luego si quieren tengo mis garabatos de cuando yo me puse ahí a explicármelo a mí misma que a lo mejor ayudan. Por eso apuntaros. Poned los dedos blancos ahí los dedos donde está la cosa blanca y buscáis la cosa negra y hacéis así y veréis hacia dónde va. O sea los dedos se ponen en las partes blancas de la pelota y se aprieta. Y vas hacia la negra. Donde tengas la negra si la tienes afuera haces así y será distensivo y si la parte negra está adentro hará compresivo. Y si tienes los cuadraditos ya verás que no puedes hacer te quedas así como un poco tú haciendo una transformante. Es una transformante. Es una transformante. Esa sí la veo clarísima. Esa es la única que veo clarísima. Pero cuando ya te la ponen de lado los colores. Bueno ahora voy a ir a buscar la pelotita pero déjame que Pedro comente un poco esta imagen. Piensa que también nos escuchan por podcast así que bueno los encabalgamientos el sureste está al lado izquierdo el noroeste al lado derecho. En castellano mira ahora creo que Carlos ha dicho o yo lo digo mal no sé ¿Cabalgamientos o encabalgamientos? Cabalgamientos Vale le has puesto una has hecho una catalanada Carlas no pasa nada He dicho cabalgamientos Has dicho encabalgamientos Bueno Bueno pues Que yo lo he oído Te he oído Perdón No porque me pasa mucho Pues mira que llevo años sin hablar asiduamente el catalán Pero mira Sí, sí Por eso es mandar en bici no se olvida Eso no se olvida Y más Y más si has estudiado geología en catalán Y te han enseñado La palabra En cabalgamiento Y no cabalgamiento Vale Pues aquí vemos Los cabalgamientos que está provocando este movimiento de placas de la africana contra la euroasiática Yo creo que se ve bastante claro Como un bloque que se monta ¿No? Contra contra gravedad ¿No? Para No sé Para explicarlo para los que nos oigan por el podcast es un poco es un poco complicado Pero es En este gráfico España ¿Dónde está? Para que yo me sitúe ¿La izquierda o la derecha? Ah, Dios mío Bueno En realidad es un corte sureste noroeste O sea que España Bueno Sería 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 O Sería Hasta arriba ¿No? Siempre A la derecha Sí, más bien a la derecha Sí Ah, vale Sí, lo que se ve aquí es una sección de esta parte de Margo el atlas y bueno pues lo que tenemos es si veis en la figura bueno a la vertical es un corte geológico ¿Vale? Y de sureste noroeste Entonces pues como veis la profundidad pues eso treinta y muchos kilómetros es donde está el mojo que es la separación entre la corteza continental y la corteza y el manto ¿Vale? Y luego bueno pues vemos la parte inferior de la corteza es el corresponde al cratón de África occidental West African Cratón que es una unidad muy famosa en la península porque la tenemos al lado y portó muchos sedimentos y eso sabemos que vienen de ahí por las edades que salen ahí y luego bueno pues vemos pues unas flores positivas vemos dos por lo menos dos grandes o bueno tres podría decir tres grandes cabalgamientos nenúfares ahí apareciendo me gusta eso de las flores sí se ven como nenúfares claro pues esos cabalgamientos van así ¿Vale? hacia o sea lo que está ocurriendo es que África está metiendo debajo de Europa exactamente pero vamos está teniendo la intención de hacer eso y y bueno pues se ve que además de de este movimiento pues para acomodar la deformación se forman otros cabalgamientos menores a partir de un cabalgamiento principal y luego una cosa también que llama mucho la atención son otros cabalgamientos que se llaman retrocabalgamientos que son también versos pero que van hacia el otro como antitético y y eso es lo que le da pues forma de flor de flor positiva y hay dos grandes conjuntos que serían el alto atlas y el trasmedio y luego ya pues las unidades del rift externas que son estoicos o algo así y eso lo que vemos es rocas más antiguas hacia el sureste y las rocas van siendo más jóvenes hacia el y podemos entender eso que son como unidades muy grandes y luego tenemos muchas fallas pequeñitas que acomodan el movimiento de la granidad y que en el fondo lo que son es cuando mueves algo el resto alrededor se tiene que acomodar un poquito me la pregunta ¿hay una zona que el mojo lo tenemos cortado? ¿eso quiere decir que hay una zona de subducción como tal? bueno digamos que que puede haber proto porque realmente para tener una zona de subducción lo que necesitas es pero ahí no se hunde nada o sea porque aquí todo es compresivo sí pero bueno pero cuando cuando aprendas hundes Carlos sí pero mira si tú tienes el cabalgamiento claro yo veo ahí que pero esto baja pero el otro bloque de muro está baja relativamente sí si si juntáis dos manos y apretáis una contra ella uno de los dedos pasan por debajo del otro ¿no? una subduce y la otra se uno va para arriba y otro va para abajo y bueno claro a ver para que haya una zona de subducción tiene que haber corteza oceánica bajo corteza oceánica o corteza continua lo que tenemos es deformación intraplaque actualmente o sea no hay una subducción pero ahí digamos el el inicio de lo que podría ser es reflejada ahí o sea que si en algún momento dado bueno de hecho hay un interrogante ahí en el gráfico que cuando se pone un interrogante en un mapa es que bueno iba a decir una palabra no tengo ni idea de lo que pasa ahí bueno sí yo le iba a poner otra palabra en medio pero efectivamente no va a tener ni idea no hay suficientes datos para interpretar pero hacen una suposición no hay datos no hay datos hombre debe ser una zona complicada de entender y una cosa relacionada también con lo que comentaba antes Ita que por lo que se ha visto es una zona donde los periodos de recurrencia de los terremotos son muy altos y ha ocasionado una de las cosas que se comentaba en el día del terremoto que es que la norma sísmica de de Marruecos esa zona tenía como peligrosidad baja ¿no? porque al no ver sismos interpretaban que era una una zona tranquila ¿no? no ver un histórico de sismos registrados la estadística sobre la que se basa todo el tema de los riesgos y bla bla asumió que esa zona no era sísmicamente activa cuando en realidad sí ¿no? Un día tenemos que invitar a Manuel a ver qué nos cuenta de construcciones en en el norte de África la de Daleita que te cortaba No, debe decir que esa es la razón principal por la que el terremoto ha sido tan destructivo porque las construcciones no estaban preparadas un dicho que se suele decir mucho en ingeniería sísmica y en sismología y en otros ámbitos que es que los terremotos no matan a nadie son las estructuras que no están preparadas las que matan a la gente y entonces eso es responsabilidad de las autoridades locales y un poco de todos el asegurarnos que las zonas donde hay riesgo sísmico hay que ponerse en el peor de los escenarios mirar siempre cuál es el peor caso posible y planear para eso Sí y una suposición que hacía yo charlando así charla patillera nada sin ninguna base científica ni nada pero el hecho de que haya habido un periodo de recurrencia tan alto hace que las casas viejas no hayan caído con lo cual son casas construidas con poca cosa que han durado mucho tiempo entonces también puede hacer que sean más vulnerables en el fondo que si tienes más recurrencia sísmica imagino que la gente a medida que se le van cayendo las casas dice vamos a hacerlo un poquito mejor entonces al haber una recurrencia tan alta tan baja perdón bueno alta bueno que mucho tiempo entre un terremoto y otro baja 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 al haberla tan baja la gente no es consciente de que esa casa está mal construida pero ya os digo era una interpretación patillera que hice la memoria histórica gracias Digital Meteo por ese follow mira me he anotado dos cosas respecto de lo que estamos hablando ahora se ha mencionado el riesgo y en mi feed de noticias me salen muchos muchos titulares varias veces me ha salido ¿por qué ha sido tan catastrófico el el terremoto de Marruecos? porque en inglés la respuesta es la respuesta para mí es porque tienen una vulnerabilidad alta lo que comentaba antes de Japón y siempre cuento lo mismo en estos temas y con Oscar que bueno y los que hemos trabajado en riesgo es que lo sabemos el riesgo es una fórmula matemática es matemática es amenaza por vulnerabilidad no hay más y es una multiplicación que es la magia es la magia de la fórmula porque ante una amenaza por muy alta que esa sea como estás multiplicando por una vulnerabilidad si supongamos que yo llegara a reducir la vulnerabilidad a cero que la única manera de hacerlo sería deshabitando una zona quitando la infraestructura y quitando a la gente esa es la única manera de que haya vulnerabilidad cero en cuanto haya una infraestructura o haya gente en un lugar es imposible llegar a cero pero pero se puede reducir mucho entonces el riesgo es en función de eso supongamos que en un sitio conseguimos quitar la vulnerabilidad que tenga esa gente o esas infraestructuras la amenaza por cero es cero algo por cero es cero ya no tenemos riesgo el caso de Japón ahí la vulnerabilidad que tiene es bastante baja por eso ante una magnitud igual en otra parte del mundo ha pasado lo que nos ha pasado en Marruecos esta es una cosa que quería comentar que me gusta comentar porque no sé es bastante visual y sencillo es una fórmula amenaza por vulnerabilidad y ahí le metería también la resiliencia la capacidad de sobreponerte a sí pero ahí depende de qué autores sí sí tenés razón pero hay autores que incluyen la resiliencia en la vulnerabilidad hay otros autores que trabajan en riesgo que la ponen como una variable más es verdad pero en cualquier caso yo soy un autor que no he publicado nunca pero la pondría tú estás de acuerdo con los que separan la resiliencia exacto bueno podrías decir que la resiliencia es puede ser una virtud de recuperarse y para recuperarse necesitas dinero y si no tienes dinero tienes una vulnerabilidad económica por eso te digo que aquí se puede discutir pero bueno también puedes decir que tienes dinero pero decides que mejor reconstruir que no gastarte mucho dinero en proteger muy heavy y construyes con cosas livianas me invento tonterías para discutir bueno estamos diciendo lo mismo tú estás separando o estos autores separan de la vulnerabilidad una componente que otros la meten dentro podría estar de acuerdo o no pero creo que en el concepto general estamos estamos claros que si no existe nadie ni nada ahí no va a pasar nada y lo otro que quería comentar el tiempo de recurrencia el tiempo hay mucha gente que dice oh cada 100 años pasa un terremoto cada 100 años pasa la inundación pero en realidad eso no es así es lo que realmente se habla o cuando se menciona esto lo que se está hablando es de probabilidades estamos hablando de probabilidades si se suele si se suele decir cosa que es incorrecta que cada 100 años ocurre un sismo no quiere decir que mira mañana se cumplen 100 años del último sismo mañana va a haber un sismo sabemos que eso no funciona así en realidad es que la tierra no tiene un reloj ni un calendario que te diga señores han pasado 100 años te toca ya exacto lo que en realidad quiere decir que que el periodo de recurrencia sea 100 años lo que se hace es la probabilidad que es la inversa es 1 entre 100 es un 1% es decir que si algo se dice que sucede cada 100 años cosa que está mal dicha quiere decir que tiene una probabilidad ese año de que ocurra en un 1% y si estamos diciendo que este sismo seguramente tenga un periodo de recurrencia mayor que 100 años creo yo por los datos que se tienen posiblemente sea mayor de 100 años el periodo de recurrencia quiere decir que la probabilidad de que sucediera este sismo es inferior al 1% anual o sea cada año bueno solo quería matizar eso no sé si querías comentar algo más tengo las pelotitas las pongo aquí venga yo tengo una duda un día tenemos que sacar las pelotitas de playa de verdad a ver a nivel así yo podíamos hacer como un vídeo yo agarro mi pelota y la tiro y tú la agarras bueno mira para el canal y la aprietas pero la tienes que apretar para el canal deberíamos hacerlo eso a ver Oscar explícame pensando que hay gente que nos escucha en el podcast en donde tengo que yo que poner aquí los dedos para apretar eso es lo que yo quería saber porque esto son mecanismos focales de falla inversa estamos viendo una pelotita de playa donde arriba y abajo hay una cosa blanca y en el centro está donde pone Nivea que está en negro y no se ve Nivea pero se parece que ahí pone Nivea entonces si tú pones el dedito no nos paga Nivea pero bueno en este caso donde está la parte blanca arriba y abajo arriba y abajo ya tenemos y donde está la parte negra en el centro a los lados bueno el centro como que en el centro a un lado y al otro yo la veo al lado derecho y al izquierdo que pelotita estás viendo la de arriba de la estrella la de arriba la de arriba de todo vale bueno vale hay una cosa blanca arriba y una cosa blanca abajo y una cosa negra en el centro que hacen los dedos del blanco van al negro que es al lado oscuro acuérdate de eso pero como paso de eso a ver yo que es una falla inversa porque estás apretando carlas y cuando llegas a los dedos cuando se chocan los dedos uno pasa por encima del otro como hemos hablado antes pero siempre se aprieta de blanco a blanco siempre se aprieta si si ahora cuando Ita nos enseñe esos dibujitos que ha dicho que son muy bonitos seguro que habrá una falla ahora imagínate al revés vale que tuvieras negro arriba negro abajo y ni ve arriba ni ve abajo y en el centro blanco si cogerías del centro y donde tienes el negro a los dos lados pues desde el blanco te vas para el negro y que haces estás separando los dedos tú lo ves Sara es que yo tampoco lo veo no él ya se ha hecho la estructura tridimensional Oscar yo estaba apretando yo apretaba la pelota como un grano claro no eso no eso no la pelota no la tienes que apretar con un grano tú pones el dedo donde está la parte blanca y miras donde está la parte negra y deslizas los dedos hacia esa zona no apretes cuando digo apretes yo también te había entendido perdón perdón no me he expresado bien deslizáis suavemente aprovechando que os habéis puesto ni veía en las manos ni en el cuerpo deslizáis suavemente desde la parte blanca hacia la negra y cuando toquéis la negra veréis que el dedito choca uno con el otro y diréis esto es compresivo en cambio si estáis en la blanca y la negra os queda a los lados veréis que separáis los dedos y eso es distensivo como si nadaras Sara ahora lo ha hecho muy bien ha hecho así cuando separas es como si estuvieras haciendo braza estás haciendo una distensión una distensión en la piscina bueno bueno tienes que hacernos un vídeo para de explicación un día haré un vídeo de tiktok de estos con la pelota sí por favor con la pelota y con mucha nivea deslizándome yo por encima de la pelota ay dios que me he acordado de anuncios de pronto de os 80 con la señora aquella de trapo encima de la mesa podemos hacer una mezcla entre tulipán no era Nivea la que tiraba las pelotas en las playas sí pues Nivea y pronto podemos hacer una mezcla de los dos Nivea no patrocina este espacio pronto sí pronto pronto no hombre entre entre lo que podían patrocinarnos Nivea no existe no hay pronto pues no tengo tú el pronto y yo el paño eso me acuerdo ni idea se nos acumulan las preguntas mira yo creo que es el directo que estamos teniendo más espectadores más participación qué bien qué bien aprovechemos vamos a responder un poco de preguntas una muy atrasada de Sianaz que estaba ahí hablando también con Darex sobre pronto lo puedes comprar por 4.48 ¿eh? ¿sí? ¿existe? bueno aquí no lo tengo ya mira hablan de lo que os comentaba antes me oigo con eco no sé si alguien tiene los altavoces no bueno dice yo te oigo bien que a veces han salido noticias de que se ven luces justo antes de sismos me oigo mi voz ¿eh? no sé sí sí se oye un poco pero la verdad que no desconozco si hay algo serio pero luego han salido algunos han colgado en el chat algunos estudios uno uno es en el en el en la natural ¿cómo es esta? en esta no que nos la han enviado aquí el link aquí en la natural hazards science en la revista sobre temas de estos de luces y terremotos no sé mira este es sobre el tema de Aquila que estudiaron ese fenómeno no sé Ita o los demás porque yo sí yo a priori diría que si hay alguna vinculación para a mi criterio es que no he leído los estudios ahora me voy a tirar a la piscina que si hay alguna vinculación será o aparición será durante y quizá después del sismo pero que precursoramente se manifiesten desconozco no sé y los demás durante los sismos muchas veces se ven vídeos que se ven luces azules sobre todo cuando son sismos por la noche muchas veces se ven luces azules pero el 90% las veces por decir algo el 99,9% eso alguien que lo haya estudiado lo sabrá yo opino ahora esto es opinión pero la mayoría de veces son estas estaciones transformadoras que peta la luz y por eso se ve esa luz bueno esa si esa luz azul porque ha habido en un cortocircuito lo mismo que habría en tu casa pues a lo bestia y eso cuando van cayendo a los postes de luz pues se ve uno al cabo de unos minutos se ve otro más para allá o si peta alguna tubería una explosión más pero esas son más amarillentas yo creo esas no se confunden tanto pero lo de las extracciones transformadoras que van petando es muy habitual que la gente lo empiece a decir oh se han visto luces se han visto luces y normalmente se asocia a ese tipo de comportamientos ajá pero todo es no iba a decir justo que no todas las luces estas de terremotos earthquake lights luces de terremotos se asocian a eso hay esta es una pregunta que me han hecho varias veces y he leído cada vez que me preguntan vuelvo a mirar a ver si hay algo nuevo y la verdad que no hay muchísimo consenso o sea hay muchas veces que las luces que se ven son eso que acaba de decir Oscar son estaciones o sea transformadores y demás y son luces por cables eléctricos y torres de estas de alta tensión y cosas así pero hay hay veces que sí que se han producido luces que no se deben a infraestructuras humanas que se ven en el cielo de hecho y se ven tanto antes como durante o después del terremoto la verdad no tengo ni idea del origen no será las UAPs que han presentado la NASA iba a hacer esa broma más roba la broma habrá que preguntar a Avi y lo ve bueno él sabemos lo que va a decir sí 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 es que él salió en la conferencia además de la NASA creo que salió él ah no no él salió él salió en la de México que presentaron los alienígenas creo sí 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 bueno que nos vamos de tema a veces se han relacionado también con Radón yo he oído que hay algunos sitios pero tienen que darse unas circunstancias específicas en los que pueden saltar chispas de forma natural por la fricción de las rocas sobre todo si hay algún tipo de gases de forma natural en la zona y que forman como como bolas de fuego o como llamaradas que de noche sobre todo se ven sería como cuando un polar de esos que sí algo así pero esas del cielo sí que al parecer hay informes de luces que ocurrían antes después o durante terremotos que hasta donde yo sé puedo creer este súper al día con la literatura en este en este caso pero no había una explicación clara y consistente de por qué en unos sí y en otros no y de cuándo exactamente se produce no estaban cerca de Vigo esos terremotos Vigo sí por las luces de Navidad de Vigo el alcalde de Vigo es conocido porque es que Ita no está acostumbrada a tus bromas lo demás ya te conocemos está acostumbrado mi amor pues el alcalde de Vigo Pedro que es de la zona quizá conoce pero es conocido a nivel español porque es el que gasta más dinero en iluminación navideña así que quizá si algún sismo está por esa zona tiene madre mía aquí menciona Digital Meteo que en las erupciones volcánicas sí se producen rayos por la fricción en lo de las cenizas pero bueno es otro fenómeno totalmente diferente yo tengo una duda muy bonito también espectacular pero diferente dale dale con la duda desde el terremoto de Marruecos se sigue en esa zona sigue habiendo terremotos de hecho hace cuatro horas ha habido uno de 3,8 hace 17 uno de 3,7 otro de 3,8 también hace 17 horas uno de 4 hace 22 o sea que toda esa zona está estos terremotos de esa zona ¿se pueden considerar réplicas del que ha sucedido o no tienen nada que ver? oh réplica no réplica ese debate me gusta sí yo diría que sí que son réplicas porque esto lo comentamos de hecho en el de febrero cuando hablamos del de Turquía de que era una réplica y que no que réplicas eran terremotos que ocurrían después del sismo principal y se seguían considerando réplicas hasta que la sismicidad volvía a los niveles anteriores a ese sismo principal y siempre o casi siempre eran de magnitudes inferiores a la del sismo principal de hecho hay el número de réplicas también habitualmente va disminuyendo a medida que pasan los días hay una ley que te dice cuántos terremotos en promedio hay cada día después de el terremoto principal tienes X terremotos el primer día pues 10 días después tendrás una décima parte de ese número 50 días pues 50 veces menos y así sucesivamente hasta que se alcance otra vez el nivel de sismicidad anterior y déjame decir la ley de Vaz que comentábamos antes que está en el artículo que ha compartido Pedro que hay otra ley que dice que de acuerdo con las observaciones de terremotos pasados que plantea la llamada ley de Vaz la réplica de mayor magnitud será en torno a un grado menor que el terremoto principal yo no conocía esa ley pero sale en el artículo de Agencia que has dicho que has dicho un grado yo iba a hacer esa broma también aquí dice un grado menor como osas pues mira está escrito por gente reputada no porque debe ser un grado estadístico no lo sé pero habría que preguntar yo no sé de grados lo voy a compartir en el chat eso me acuerda un puntito menor un punto porcentual ¿no? una magnitud menor una magnitud menor sí me gusta más una magnitud del vodka de Jorge que los sismos no se miden en grados había un señor tomando una copita bueno la cuestión es que hay una ley de Vaz y esta de Omori que habla del tema este de las réplicas a mí cuando tuvimos el debate ese de réplica o no réplica en el sismo de Turquía me gustó la idea de que el sismo eso tiene que ser inferior y tal y que tenga la misma localización que si no está en el mismo sitio decir de réplica claro es que todo es muy complicado pero asociado la misma falla como mínimo o al mismo sistema de fallas iba a decir eso yo que sé en el Pirineo tienes uno en Huesca y luego tienes uno en Vizcaya es el mismo sistema o no si no estas cosas son ahí es donde la definición me peca un poco pero bueno como en toda la vida hay que poner límites pero supongo que depende un poco de la de la tectónica o de la complejidad de los sistemas en cada sitio porque cuanto más te alejas más difícil es que se transfieran los esfuerzos fallas más distantes habría que ver en ese caso de Pirineo y Vizcaya si hay algún tipo de relación o de posibilidad de transferencia de esfuerzos ahí pero también es una cosa de las que me gusta más cuando te imaginas un sismo que lo que ha hecho que un volumen de masa terrestre se haya movido hacia un lado o hacia otro entonces dices todo esto se ha movido y eso está obligando que otras zonas se reacomoden también o sea que tú estás desplazando y alrededor de tu espacio también se está acomodando y eso es lo que va generando sismos posteriores y esa imagen de cómo se está moviendo la tierra por dentro cómo se va cómo se va juntando ese puzzle o ese ese grupo de de cubitos ahí que mueves y se tienen que reaposentar todos me parece fascinante bueno el chat está nos está haciendo preguntas aquí complicaditas a ver una cosa que hemos hablado antes de que nos pregunten a ver que Pedro está ahí si lo tenemos ahí yo creo que se ha caído está en plan frozen quería preguntarte Isa hemos hablando de las pelotas de playa pero para también la gente que nuestros oyentes y oyentas cómo se dibujan las pelotas de playa se mira cómo cómo ha llegado la onda y en función de si es positiva o negativa la llegada se pinta de un color y qué está representando esa pelota no sé si puedo compartir la pantalla porque tengo justo mi cuaderno digital si comparto la pantalla por aquí por por Peta esto o no pruébalo bueno vamos a probarlo a ver si se ha compartido y se ha podido sí no no Peta el otro día estuve yo compartiendo la pantalla para para y no pasa nada solo éramos dos pero no no dale es verdad a ver a ver si mi conexión salvadoreña resiste la prueba emitiendo en Twitch compartiendo pantalla cinco personas se ve espera que le doy aquí permiso aquí estamos yo lo estoy viendo ¿se ve mi pantalla? yo veo yo veo muy bien ok esto literalmente son mis notas súper guarrientas de yo intentando aclararme las ideas entonces tengo aquí ¿se ve mi ratón también? sí ok bueno pues tenemos aquí como dos planos perpendiculares uno sería el potencial plano de falla y el otro sería el el plano conjugado digamos que sigue perpendicular lo que hacemos es si tenemos una serie de estaciones sísmicas que serían los triangulitos amarillos cuando hay un terremoto aquí donde está la estrella violeta para cada una de esas estaciones registramos si la primera llegada las primeras ondas que llegan si la señal va hacia arriba o hacia abajo entonces por ejemplo aquí tenemos que todos los que están en este lado la primera llegada va hacia arriba en este lado pues va hacia abajo para abajo y para arriba entonces en base a eso pues ya sabemos nos está enseñando una pelota que en el centro tiene un toque que es el emisor del sismo entonces eso está partido en un cuatro partes como si hiciéramos una cruz celta para que nos imaginemos y hay dos opuestas que son blancas y dos opuestas que son negras entonces se supone que el centro de la pelota es donde se produce el sismo y los cuadrantes que hemos confeccionado son diferentes zonas donde tienes estaciones sísmicas y entonces cada cuadrante recoge las estaciones sísmicas que recogen el sismo y en función de si es positivo o negativo la primera llegada de la onda sísmica se pinta de un color y otro y de ahí se sale la pelotita de colores sí exacto entonces una vez tenemos los cuadrantes este ya es un poco más limpio el dibujo sabemos que cuando la primera llegada va hacia arriba eso representa una compresión oye espérate Isa que ahora sí que no se ve ahora se ha congelado ahora se ha congelado quizá deja de compartir y vuélvela a compartir a ver reintento pero esto me encanta además cuando es transversal se ve muy bien cuando ahora enseño unos que sean menos obvios para pero es el ejemplo más fácil para hacernos una idea de dónde vienen las pelotitas a ver ¿me escucha bien? se te escucha si tarda en cargar no se te ve se te escucha pero no sé está cargando pero no sé si tarda un poco en cargar parece que no vamos a mostrarla puede ser una captura de pantalla y mandarla hazle una captura y mandarle a Carlas que como hace eso va seguramente más rápido pásamela por por Telegram sí porque ahora ni la webcam te carga a ver ahora se ha convertido en dos cuadrantes que se van moviendo arriba y abajo a ver lo bueno es que la oímos eso es lo positivo sí eso a ver si un caso en lo que estás en eso vamos al chat había una pregunta de hace rato ya voy con esto es que esta esta es dura pero dale ahí luego la tocamos no no espera déjame tocar primero una que hace rato que si si hay alguna vinculación con todo este tema del Atlas y las Canarias hablaban aquí otra pregunta aquí ya la oí está unida la falla supongo que sea donde ha habido la falla o sea donde ha habido el terremoto al sistema volcánico de Canarias tiene relación alguna no sé a priori el sistema tectónico general pudiera porque estamos hablando del contexto de placas pero que esté vinculada a la falla directamente no esto Pedro quizá tectónicamente lo conoce mejor y en algún programa ya hemos hablado del origen de las Canarias en el programa que estuvimos hablando con Mireia fue ya no me acuerdo Marichey perdona con Marichey estuvimos hablando de este tema que fue bastante interesante que había diferentes versiones del origen de las Canarias y muchas muchas posibles respuestas pero te dejo te dejo Pedro que comentes si quieres tendrás que abrir el micro eso sí sí que estás muteado yo le comentaba por el chat que hay un par de artículos de Anguita y Hernán donde la hipótesis es precisamente esa la de que el sistema no una falla en concreto sino el sistema de fallas que controla ese levantamiento del atlas es el que de alguna manera continúa hacia el sureste de manera que bueno pues podría llegar a tener algo de influencia sobre el vulcanismo en Canarias ¿vale? entonces la buena noticia es que si eso es verdad este este evento al ser compresivo lo que está haciendo es cerrar el grifo o sea que no vamos a tener con compresión no puede haber salida de ningún material pues esto está apretado si tú tienes la boquilla de un globo si lo tienes apretado no sale en el momento en el que abres te va ¿vale? pues aquí igual al ser un terremoto compresivo lo que quiere decir es que esos esfuerzos son ahora pues lo de empuje claro otra cuestión es que eso o sea ese empuje que ha tenido lugar ahí se transmita también al resto de la pero bueno en fin que seguro que es más complicado y que sobre todo tiene que ver con una historia de de cómo se ha ido moviendo esa ese sistema de fallas porque parece ser que no siempre ha sido de compresión puro sino que hay un ligero movimiento también transversal lateral entonces pues bueno eso ha podido generar momentos donde se ha podido haber localmente partes más abiertas que por las que haya salido el material de vamos los volcanes pero pero bueno digamos que esto es esta es este modelo de de Anguita y Hernán que publicaron originalmente en el año 1975 y que luego hicieron una revisión de ese modelo mezclando dos hipótesis anteriores que eran la suya de la fractura que llamaban bueno recibió el nombre de la fractura propagante porque era una fractura que se iba desplazando y que cómicamente la llamaban la raza que viaja era el nombre que le daban a esa falla o a ese sistema la raza que viaja y buen nombre para un grupo de metal y luego en el año 2000 introdujeron una especie de de voy a decir pluma pero un mini penacho que estaba también ahí debajo y que bueno digamos que podría haber sido Wissons ha ido Ita No yo le he dicho que saliera y vuelvo a ir a entrar pues que podía haber sido el pues eso el modelo que era la fuente de los magmas esa especie de pluma de penacho pequeñito era la fuente de los magmas y era la y es el conjunto de fallas lo que controla que se haya vulcanismo o no dependiendo de la deformación y es uno de los modelos que hay otro es que es una pluma del manto pura que no yo soy antipluma lo siento y luego hay algún otro un poco más digamos que sí que en uno de los modelos o dos de los modelos este sistema de fallas son los que están relacionados con la origen de al menos nos oyes y te oímos yo les oigo perfectamente pero creo que mi cámara no quiere volver por alguna razón no corresponde a lo mejor incluso si apagas el disco tal a lo mejor saliendo reiniciando todo lo ordenado la típica solución yo no 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 hazlo hazlo no no reiniciar el ordenador no 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 por favor en lo que vuelve Ita quería leer la pregunta pero es que quiero que la oiga porque porfa quería que la oyera Ita también así que vamos vamos a esperar a ver si ha habido algún comentario último por aquí dice que detecciones de clústeres sísmicos cercanos a Tenerife que ha habido últimamente tendrían relación clúster sísmicos de la zona de los ahora eso debe ser bueno estoy seguro creo que ha habido recientemente un enjambre sísmico en el volcán del medio entre Tenerife y Gran Canaria y ha habido alguno también en el oeste de Tenerife creo que ha habido alguno también recientemente que te decía Ita ese ese volcán del medio va saliendo de vez en cuando porque cuando acabó la crisis o antes de la crisis del volcán justamente ahí donde está enseñando Sara sí exacto ahí también hubo un enjambre hace un tiempo ahora un par de años o un año no me acuerdo sí esa es una zona de bastante sismicidad en el archipiélago de hecho el mayor terremoto que ha habido en Canarias en época instrumental creo que fue 5,9 en los años 80 y también fue ahí en esa misma zona que ahora hay un estudio una colaboración entre el IGN el CSIC y varios grupos es un proyecto medio grande en el que van a poner no sé si las habrán puesto ya o las iban a poner estaciones sismómetros en el fondo del mar entre Tenerife y Gran Canaria para estudiar esa zona mejor así que con suerte de aquí a no mucho sabremos algo más de qué es lo que está pasando ahí qué bien pues a ver si es verdad te iba a proponer Isa que cerraras Discord ya que salirte de la conversación no ha funcionado quizá saliendo cerrar acabaré esta la mía acabaré yo no creo que tenga que reiniciar el ordenador cuidado que Discord cuando cuando le cierras en el ordenador cuando le cierras se queda abierto tienes que coger abajo abajo la zona chiquitita esta queda en segundo plano abajo haz un kill todo o sea reinicia ahí le va a apedrecer abajo en la derecha le va a quedar abierto como una aplicación y ahí lo puedes acabar de cerrar en lo que vemos porque es una pena no ver a Isa al menos los que estamos aquí charlando con ella y lo que he dicho Isa perdón a mí también me ha pasado sí yo se iba a matar pero vale lo intento voy a intentar reiniciar esto a ver si comentamos el Ig Nobel el Ig Nobel en lo que vienes el chopapiedras ese animal mitológico venga va a ser rápido ahorita a ver si regresa porque o ayer aquí tengo la pantalla que la The Paleontological Association publicó un artículo que no está en PDF que se llama comiendo fósiles que ha ganado el premio Ig Nobel de geología y no sé si es geología y química cuidado oye eso del Ig Nobel que es una aplicación chula del iPhone o no el Ig Nobel son los premios chorra en contraposición a los premios Nobel a ver premios chorra son investigaciones serias pero suenan a cachondeo de hecho pero no es chorra de hecho gracias a Ig Nobel o por culpa de Ig Nobel se están haciendo cada vez más hay gente que las hacía puesta este tipo de investigaciones pero sí que antiguamente pues eran investigaciones serias sobre ideas muy bizarras hoy en día haces investigaciones serias pero le metes un título para que salga en la noticia del Ig Nobel ¿no? quizás el autor ¿sabéis quién es? el autor sí se llama Jan Jan Salasievich Salasievich sí no si pregunto si ¿sabéis quién es? no pero si lo preguntas creo que Pedro ya lo conoces sí claro es uno de los de los grandes promotores del antropoceno con el antropoceno ya veréis con el antropoceno antropoceno vaya ahí no aparece ¿no será algún problema de configuración de la cámara? quizás un problema de reinicio de ordenador pobre mujer nos va a mandar a porra les oigo perfecto pero no no se me ve por alguna cosa mira algún tema de configuración de la cámara bueno es una lástima pero bueno nos te oímos bien si nos oyes ¿tú habías oído el Ig Nobel? ¿lo habías oído? ha ganado comiendo fósiles ¿por qué los geólogos les gusta chupar piedras? eso lo había leído yo también creo que en un Twitter de hoy lo que no tengo la lista entera de los Ig Nobel había como 40 o algo así no sé si pero de chupar piedras se debe a que para diferenciar si es hueso o piedra si se pega la lengua es hueso y si no es piedra o no tiene nada que ver lo de chupar piedras es que primero te comes la parte de carne del dinosaurio y cuando ya no queda más la ames para acabar con ese saborcillo es lo más bueno del dinosaurio cuando está chupando los dedos y la piedra eso todos los geólogos lo sabemos y geólogas ahora explicaré la versión real ahora explicamos la verdad se humedecen las piedras no se chupan pero se humedecen puedes ir con una botellita de agua no hace falta ir chupando cosas para tener un corte fresco una buena imagen un corte fresco sería darle un golpe con el martillo y hacer un corte nuevo pero para darle más contraste a la imagen por decirlo de una manera ¿no? bueno pero hay hay otros otras razones también o sea por ejemplo también para mirar si es arcilla o no eso lo sabes claro tipos de arcillas y luego yo conozco no lo hace todo el mundo pero conozco algunos que muerden muerden la roca pican para saber el tamaño del grano si es tipo lutita si es más en fin tipos de de granos muy finos para distinguirlos y no rompas la pantalla no la merla sino mordisquear muerto yo más chulo yo lo de la arcilla sí que lo había utilizado para cuando vas en el campo saber si es lima o arcilla más determinar el tamaño del grano ya me molesta prefiero llevar un granulímetro yo he llevado un granulímetro con sabéis aquello para poner las diapositivas que eso ya se ha perdido todo eso ¿no? sí llevaba como un casi sí la la cajita de diapositivas con la que la gente te traumatizaba pero era era una tira de plástico que tú podías poner diapos y ahí poníamos la arena y poníamos un cero por arriba o un iron fix y entonces ibas con cinco o seis compartimientos y cada uno tenías un tamaño de grano diferente y así cuando cuando mirabas la muestra si era un grés o lo que fuera podías tener una idea del tamaño de grano y si no los potes de fotografía también iba muy bien para llevar cosas claro por eso salió tanto fotógrafo ¿no? de de geología cuando el tamaño de grano es muy 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 fino que apenas lo puedes distinguir y con la lupa tiene que ser la boca ¿no? el remedio es picado sí si te lo metes en la boca y no hace crack crack es arcilla y si hace crack crack es un limo ¿veis como puede salir un artículo científico de este tema? yo no me lo he leído lo tengo tengo el link ahora os lo paso lo pondré lo pondré en el chat el artículo ya lo estoy poniendo este es el artículo que ha ganado el link Carlos Carlos no está respetando la imagen de Ita ¿no? de alguna manera no 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 debería yo no ¿cómo haces Dan Freitrón que no sé a qué te has dejado? ¿qué va? no voy a guardar el martillo que da miedo no da miedo es precioso tengo que decir que me encanta ese martillo le tengo como un amor especial yo tengo el mismo con el mango azul pues claro es que ese con el mango es una maravilla a mí es que me encanta el color naranja y además para el campo es muy típico que dejas ese yo tengo el de la izquierda pero no el de pico de pato eso es para sedimentólogos cutres esos si son los dos de Mario si son fueron sus regalos de reyes el de la derecha bueno que tienes tú no 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 los ha usado se los regalé y aquí están un buen para partir nueces le tienes que decir un buen geólogo o geóloga lo tiene oxidado casi y que es limonita eso estoy compartiendo la página del artículo de microsiervos fallados los premios de Ig Nobel 2023 el primero aquí está premio de química y geología a Jan Salasiewicz por explicar por qué a muchos científicos dice a muchos científicos les gusta lamer rocas y el artículo se titula Eating Fossils eso Rubén os puede contar su arte de limar rocas como dice él luego está el de literatura el de ingeniería mecánica el de salud pública comunicación medicina a ver por ejemplo el de a ver el de ingeniería mecánica a te fallezas por reanimar arañas muertas para reutilizar utilizar herramientas mecánicas de agarre que es esto reanimar arañas muertas sí sí y había uno que había en Galicia no sé qué de unas anchoas de anchoas eso de qué de salud pública de visión por ordenador ¿has visto de visión por ordenador para el tema de las heces? no sé ¿ese cuál es? sube 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 es de medicina aquí está el de medicina premio de medicina a toda esta gente por utilizar cadáveres para explorar si hay el mismo número de pelos en cada una de las dos fosas nasales pero tiene lógica no puede ser además si tú a ver esto son cosas a veces te depila los pelos de la nariz o qué mejor que lo hagan en cadáveres que en personas porque si te quitan eso duele mucho madre mía vete el de física vete el de física física un poco más abajo más abajo no pero había uno más arriba de las cacas que también estaba interesante ahora voy a ese premio de física España Galicia Suiza tal A B Vieto Fernández Castro por medir hasta qué punto la actividad sexual de las anchoas afecta a la mezcla del agua oceánica ¿cómo te quedas? vaya bueno ahí o sea que cuando tragas agua de mar hay maldita la mezcla de la oceánica ¿en serio? y el otro que decías tú ¿cuál es? salud pública la anchoa que dice uy 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 si a ver sube para arriba a ver había uno que excretan este no no era este ese una tira reactiva para análisis de orina un sistema de visión por ordenador para análisis de ardeficación un sensor de huellas anales emparejado con una cámara de identificación y un enlace de telecomunicaciones para controlar y analizar rápidamente las sustancias que excretan los seres humanos ¿cómo te quedas? ay qué asquerosidad ese súper anal de geología claramente y literatura y literatura también por estudiar las sensaciones que siente la gente cuando repite una sola palabra muchas 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 veces claro esta es la salsa que le ha puesto el de microsiervos porque el artículo original es este este es el artículo lo que sí original ¿cómo que dididi? ¿qué es esto? dididi 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 oye 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 bueno bueno lo bonito es que son artículos publicados sí sí bueno me gustaría ver esa revista donde está en el bueno el de geología no tiene ni pdf ¿qué dice la neca de esa revista? eso eso el de geología que es este Eating Fossils está publicado aquí pero no tiene ni artículo pdf es este que estamos viendo eso es lo que solemos llamar nosotros una hoja patrocinada hombre tiene su pie de notas sus citas que ya quiero ver las citas que ha hecho también sería de ver a ver si es que a ver si es que les ha pasado como a mí que en el researchgate subí mi tfm y me equivoqué y subí sobre el organigrama digo el diagrama el diagrama de Gant ahora ya está corregido ya tenéis ya estoy en el researchgate con mi trabajo pero sí sí ha sido una cagada gordísima el diagrama de Gant algún día se tendría que explicar el programa solo del diagrama de Gant sí sí las planificaciones técnicas de esto yo voy a hacer fulano me engano y tal tal día tal día y usos de Excel para hacer diagramas de Gant no 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 yo he visto hacer diagramas de Gant en PowerPoint y me han dado los 20.000 males he visto cosas muy raras muy bizarras posters de congreso en Excel no en PowerPoint Dios mío ah sí también y en aquello que se puso de moda hace un tiempo el Prezi lo que pasa es que eso marea mucho eso está bien para hacer un poster de congreso en Prezi también sería guay te llevas una pantalla muy grande y la gente que vaya mareándose delante de la pantalla o en Canva se usa mucho otro programa yo uso Canva mucho Canva yo descubrí el otro día uno que se llama Linearity también ese no lo conozco pues es para es para Max solo quizás es para Max bueno pues tenemos los Ig Nobel no sé quizás quizás te ha hecho caso y se ha puesto a reiniciar yo le he enviado un mensaje así en privado que no no lo ha visto pero le he dicho gracias por estar porque como ya está le digo pobre está intentando así por activa y por pasiva y no hay manera que bueno a ver yo también le he escrito ahora bueno qué más hombre llevamos dos horas de programa tenemos que hablar en el chat no porque esta pregunta no la puedo obviar eso sí si quieres le quedamos las preguntas del chat digital bueno esta es hardcore carlas acuérdate estamos a viernes dice venga no sé si digitalmeo está joder con meo digitalmeteo meteo meteo parece un poco raro que digas digitalmeteo es Emilio Rey es meteorólogo dice venga necesito que me convenzáis de que esto es magufería y luego tiene hay enlaza una web que se llama solar system geometry index donde están pronosticando los terremotos por eso es una lástima que que nos te Ita que me acaba de escribir creo al mensaje está reiniciando está está a ver si ojalá ojalá lo consiga yo mando un besito a Emilio a ver si está bien es meteorólogo no meteorólogo meteo es en catalán de la meteo ah mira quien ha dicho la catalana de ahora ya ahora se me ha escapado bueno a ver que no es meólogo que no es meólogo carlas eso es importante si si son no sé lapsus a ver a ver es que he bebido mucha agua será por eso intentan pronunciar más bonita a ver qué taza más bonita tienes oye mira desde aquí podemos saludar también a a Marisa que se ha ido a Naukas con la camiseta de Geocastagoy que yo creo que Marisa es la persona que nos hace más política del mundo por cierto que visto no van aún este año a charla no me he fijado hay alguna de geología le he preguntado lo he preguntado ahí en el grupo de Telegram creo que no había el año pasado o este no me acuerdo yo creo que en aún sí fue el año pasado sí desde aquí también yo llamo para que que avisen también a gente como salir con una geóloga o cosas así para ir a Naukas que creo que harían súper bien también venga a ver concentración que esto tiene miga me enlaza o nos enlaza en el chat esta página del Solar System Geometry Index donde intentan pronosticar los terremotos con días antes basándose en precursores electromagnéticos zonas con fallas inestables y ojo la geometría de los planetas y las conjugaciones entre ellos y bueno todo este tema ¿y el zodíaco entra ahí o no? sí claro si es la conjugación de los planetas entrará porque si tienes ascendencia Saturno normalmente tienen más posibilidad de que pase y la página entra y está todo ahí con datos y tiene bueno a ver a ver pero no serán cuidado no serán espera pero no serán a nivel solar no eran temas solares a ver si son los la especie de terremotos que tiene el sol o los martemotos aquí estoy compartiendo estoy compartiendo la pantalla aunque sea contraproducente porque les estemos haciendo ahora mismo un poco de publicidad a esta gente que bueno yo veo lo de comer fósiles no veo no voy a negar voy a hacer como la NASA voy a decir bueno no voy a negar no voy a negar que sea mentira pero mira sí que tenemos ahí está bien porque mira es que quiero este tema tenemos que cerrarlo contigo porque sufrimos por ti ya no no al contrario las actualizaciones que se instalan en los momentos más inoportunos en mi Linux también pasa eso ves como sabía yo que compartir pantalla de Discord podía pasar algo queda pendiente esa imagen esa imagen o me la mandas por Telegram si quieres pero ahora hacemos otro programa otro día mandé por el chat no llegaron los dibujos en el el chat de aquí no el chat de aquí de Discord ah no mandémelo a Telegram porque ah sí sí que llegó sí que llegó vale pero es que el chat está en directo el chat va a salir en directo y no bueno a ver tampoco tenemos nada escrito ahí wow me encanta me encanta se entiende súper bien pero ahora como debería guardar imagen venga ahora en el directo creo que todavía no veis nada que no se me vayan ya vamos a volver a lo de los planetas y los terremotos tranquilos pero no queremos eludir el tema pero no vamos a eludir el tema estoy descargándome las imágenes para compartir oye y esas letras que salen en los sismogramas eso es un lenguaje secreto que tenéis entre vosotros colcho tao na o eso el qué qué estás diciendo what the fuck what the fuck en lo que nos ha enviado ahorita que hay unas letras ahí vacao slr son los códigos de las estaciones sísmicas veis como son códigos son los nombres son los nombres son los nombres que le atorgan los son los nombres de las estaciones alienígenas zeto to no jhon a ver jhon es jhonolulu estos son ejemplos nada más para para hacer una idea de cómo aquí está la imagen venga va pensad que hay gente en audio solo esta es la imagen que estabas comentando ¿no? también antes pero esto aquí llego esto es una transformante transformante sí el dibujo que estaba enseñando antes es una versión un poco más ensucio de esta pero la idea es que tenemos un círculo dividido en cuatro cuadrantes línea vertical y otro horizontal y los cuadrantes superior izquierdo y inferior derecho son blancos y los otros dos están pintados de verde la idea es que si el terremoto ocurriese en el centro del círculo tenemos una serie de estaciones sísmicas a su alrededor y para cada una de ellas pues miramos si la primera llegada de las ondas sísmicas va hacia arriba o hacia abajo sabemos que si va hacia arriba eso indica una compresión y va hacia abajo indica una dilatación entonces en base a eso pues podemos colorear el cuadrante que corresponda pero claro este es un caso como decimos es una falla transformante que son las más fáciles de ver porque tenemos una falla en la que los dos lados de la falla se desplazan lateralmente uno con respecto al otro entonces es la más fácil de ver si pones la otra imagen un momentito es tan fácil que la veo yo imagínate si es fácil esta ya no esta ya no la veo no a ver ahora que me lo explique a lo mejor tenemos lo que estaba diciendo Oscar antes de con los dedos de apretar y que que pasa con los esfuerzos cuando aprietas tenemos un a ver si a ver si la veis entendiste abajo en la izquierda tenemos una bola que tenemos dos rayitas blancas afuera y la parte donde ponen y vean el centro entonces está al cuadradito entonces ese centro si desde los dedos son las flechas que hay en la zona blanca si vas hacia la zona negra que hacen los dedos chocan ¿no Carlos? o eso aún no lo ves si claro que chocan pero chocan siempre no no ahora ponte la de la derecha que tenemos el centro blanco y dos negros a los lados tenemos dos niveles a los lados si la que si pones los dedos abajo solo hay una franja blanca solo y a la derecha hay dos negras ¿no? sí entonces tengo que sacarlos ves que se si vas hacia el lado oscuro de la fuerza siempre te queda claro vale pero entonces que nunca puedes fallar la de abajo a la derecha es falla normal la de abajo me lo tienes que decir tú si lo has entendido me lo tienes que decir según yo es una falla normal correcto y la de arriba a la derecha sería inversa muy bien ya ahora lo estoy entendiendo hasta si ahora lo entiendes de aquí saldrás con el máster si es que bueno pero es más fácil decir que que lo las partes negras son distensivas exacto lo está haciendo Pedro con la pelota espera que se ve pequeño espera que te hago pues yo la pelota de Peppa Pig yo lo entiendo mejor Oscar yo lo entiendo mejor Oscar si me dices es que lo blanco es compresivo vale pues donde está lo blanco aprieto y lo negro es distensivo ah bueno pues donde está lo negro lo tiro para afuera así lo entiendo mejor yo pero tú porque no eres friki yo como en internet está lleno de frikis de Star Wars si les dices siempre hacia el lado de la fuerza que es el lado negro ya está pues yo yo entiendo mejor diciendo tú coge el lado negro y el otro lado negro los negros se lo expliqué a Mario sí y lo entendió la primera o sea que no hay problema yo lo he entendido de otra manera pero ya lo he entendido a ver Pedro que no te he visto que hacías con la pelotita la pelota y aprietas se estira arriba abajo vale sí pero ahora tú estás apretando las partes blancas tus manos estarían en las partes blancas y apretando la parte negra y las partes la parte negra sería esta que se está extendiendo digamos se está estirando esta se está comprimiendo vale sería una falla inversa falla normal cuando el eje principal o sea falla inversa es cuando el eje principal del puerto es horizontal apretando y cuando el eje principal del puerto es vertical es una falla normal no me acaba de gustar eso porque a Oscar no le gusta la pelota la puedes girar y depende de la obligación de la falla horizontal o vertical tienes que bueno pero me ha quedado claro luego hay movimientos raros y siempre hay pero en un caso como este donde se ve que la parte central va desde desde la parte de arriba hacia abajo en un continuo eso sí pero son fallas normales inversas puras yo es que ya os digo a mí Mario para enseñarme quién era Star Wars y Star Trek me explicó una cosa que a mí se me quedó clara Star Wars son los que llevan el la batamanta la batamanta como se dice el batir el albornoz el albornoz ese es donde me salía la parada el albornoz y los de Star Trek son los que llevan el pijama y yo desde entonces ya lo he entendido era como ahora lo pillo hace tantos años que no sabía cuál era cada uno pues esto es igual bueno porque cada uno necesita su propia regla memotécnica sí su propia manera de explicarlo pero ya acordaos siempre es que yo lo intentaba vincular siempre el lado oscuro de la fuerza es que la frase lo dice no te pases al lado oscuro de la fuerza o sea que la fuerza va hacia el negro me voy a guiar más por los colores yo creo que me voy a aclarar mientras tú ves la pelota y sepas lo que interpreta sí o sea el blanco se comprime la parte negra distensiva y ya está para mí es mi mi razonamiento bueno si creo que Ita iba a decir algo sí que las pelotitas de playa que vimos antes para este terremoto de Marruecos eran un poquito más complejas que Pedro justo dijo que cuando se ve como el principio y el final de las líneas justo en los extremos de la pelota no se ve la cruz donde se cortan esos planos aquí los tengo que son pues falla normal o falla inversa pues casi que perfecta pero cuando se ve un poco esa cruz o se ve como más rotada pues suele haber cierta parte de falla transformante claro de hecho en este caso es una falla principalmente normal pero hay cierta componente de desplazamiento lateral la realidad nunca es perfecta una falla transformante perfecta o normal o inversa siempre hay un poquito más de complejidad nosotros siempre mostramos los ejemplos de una falla inversa una falla normal una falla transformante pero normalmente la realidad lo que tienes es cosas conjugadas siempre hay y luego la pelota de playa una cosa que a mí siempre me ha gustado es que te ofrece dos soluciones de cómo puede ser la falla entonces tú cuando José estaba pensando hace unos minutos eso mira pues explícalo que yo eso no me suena pero seguro que tú lo sabes explicar mucho mejor que yo que no tengo ni idea en la sí es que es una cosa que justamente es importante en la pelotita que vimos antes la falla transformante perfecta que se ven los cuatro cuadrantes perfectos a priori sin información adicional del contexto geológico sin conocer un poco la zona es imposible distinguir cuál de esos dos planos es la falla y cuál es el plano conjugado necesitamos información externa entonces por ejemplo si tú sabes que en la zona del Alto Atlas en Marruecos las fallas conocidas se alinean más o menos en una dirección suroeste noreste pues es que el plano de falla es probablemente el que se alinea más con esos sistemas de fallas y el otro será el plano conjugado siempre necesitas algo para poder distinguir porque por ejemplo hay la geometría de la falla que se mide en base a tres ángulos está el la verdad es que no me acuerdo cómo se llama en español en inglés el ángulo de strike es la orientación del plano de falla con respecto al norte que lo da justamente la pelotita también es el ángulo medido desde el norte en sentido de las agujas del reloj hasta encontrar el plano de falla pero siempre y cuando ese plano de falla esté inclinado hacia o sea si tú estás de pie sobre el plano de falla te tiene que quedar la pendiente del plano de falla hacia tu derecha si te quedase así a tu izquierda pues sería el opuesto tienes esa ambigüedad ahí que en las señales sísmicas pues no la podemos resolver si estás tú de pie sobre el plano de falla pues puedes ver hacia qué lado se inclina el plano de falla podrías saberlo pero en las señales no lo sabemos se necesita una componente de conocimiento de la zona si dijésemos eso la pelota de playa te da una idea de lo que ha pasado ahí pero hasta que no tienes la información local de la gente de allá o de la gente que ha estudiado esa zona no sabes bien qué solución de playa siempre te da la pelota de playa siempre te da dos opciones y no sabes cuál de las dos puedes coger hasta que no tienes información sobre el terreno y te quería preguntar que una cosa que esta vez me ha flipado un poco cuando hubo el terremoto de que no sé si esto creo que se escapa un poco de tu campo de estudio pero para saber si te suena cuando hubo el terremoto de Marruecos había un chico italiano que iba diciendo que bueno iba sacando modelos de lo que creía que sería el modelo INSAR que sacarían a partir del satélite de de eso que satélite lo saca el Copérnico sería que es no sé si sabes si hay gente que trabaja en eso en modelos previsibles a partir de cuánto habla de en el fondo en el INSAR lo que sabes es cuánto se ha hundido a un lado y cuánto se ha alzado al otro por decirlo de una manera no he visto ningún modelo definitivo todavía he visto como la primera imagen procesada que ha salido ya hace unos días de de INSAR de interferometría de radar y parece que las fallas o sea que la ruptura ha sido ciega que no ha llegado casi a la superficie o sea no se espera que vaya a haber mucha ruptura visible en la superficie que esto es otra cosa que también puede haber contribuido a que los daños fueran tan grandes al terremoto los modelos que hay de momento parece que la ruptura comenzó en la parte baja de la falla y se propagó hacia arriba hacia la superficie pero no llegó hasta la superficie del todo y otra cosa es que también parece que la ruptura comenzó al suroeste de Marrakech y se propagó hacia el noroeste justo en la dirección en la que está Marrakech con lo cual puede haber habido cierto efecto de direccionalidad que haya hecho que los daños en la ciudad fueran un poco más severos de los que cabría esperar como cuando te ponen hay un altavoz muy grande y el nivel de intensidad del sonido que tiene si estás justo delante del altavoz no es igual que si estás detrás o por los lados pues es algo así Marrakech estaba justo delante del altavoz en este caso los modelos esos de INSAR lo que he visto preliminar es que no va a haber mucho desplazamiento mucha ruptura en la superficie no sé daban creo que daban varios metros pero en profundidad no sé si eran 5 metros en un plano de 20 por 15 o algo así pero pero no llega hasta la superficie y eso lo dije también en el artículo que os pasé de la gente ASYNC donde dice que los modelos de interferometría pues mostraba que no había porque a ver se estaba buscando ¿no? donde podría estar pero que no parecía que hubiese rotura que si la superficie estaba escondida y al no salir en superficie eso también es importante porque claro los teólogos de dentro de yo que sé 10000 años pues van a ver un nivel imagínate que lo pudiesen ver donde ven que hay destrucción de edificaciones en una época más o menos continua pero no van a ser capaces de ver qué falla es la que se movió pues no van a saber de dónde porque está escondida entonces bueno así como en otros sitios sí que podemos relacionar una falla concreta que nosotros vemos en superficie con un terremoto determinado en el pasado pues en este caso lo van a tener más complicado pero bueno eso ya será su problema muy bien pues no sé si queréis lanzamos la pregunta esa de cerramos el programa con esta pregunta porque tiene miga y quería que estuviera Ita además porque a lo mejor sabe de esto a ver venga pregunta bueno ya la había leído pero todavía estaba reiniciando necesito que me convenzáis de que esto es una magufada y nos enlaza una página web que se llama Solar System Geometry Index que intenta pronosticar los terremotos antes de que sucedan con precursores electromagnéticos zonas con fallas inestables geometría de los planetas conjunciones entre ellos etcétera entonces estaba antes compartiendo la pantalla y tiene pues sí tiene tiene información dice que el Solar System Geometry Index is the computation es un sistema de computación basado en valores específicos de la posición geométrica de los planetas la luna el sol dentro de un tiempo específico una convergencia crítica geométrica crítica se se infiere aquí en un gráfico como un pico que puede indicar un evento de actividad sísmica que va a suceder upcoming larger más grande un evento sísmico usualmente dentro de tres cuatro días desde el momento del pico entonces aquí hay gráficas y tal mi pregunta podría ser bueno y también te dice lugar y dice digital meteo que sí que dan las zonas de hecho dieron la zona de marruecos tres días antes esto esto quiero verlo yo quiero verlo yo que lo ha dicho porque que digan que va a haber un sismo de seis grados pues yo también lo puedo decir grados grados perdón eso suena muy mal de magnitud seis o siete de tal magnitud estadísticamente creo que lo ha mencionado ahorita además estadísticamente suceden cada día sismos de todas las magnitudes obviamente de magnitudes muy altas suceden menos pero tampoco tendría mucho mérito poder decir que va a suceder lo que tendría mérito es decir con qué magnitud y en qué lugar dice digital meteo que sí pero bueno quiero verificarlo esta gente juega mucho con sesgos cognitivos y sesgos de confirmación que tenemos las personas somos buenísimos acordándonos de las cosas que nos interesan y olvidándonos de las que o sea nuestra creencia nos acordamos muy bien y de las que no las confirmas nos olvidamos enseguida cuando tenemos que tener en cuenta que estos son los mismos que también salieron diciendo que habían predicho los terremotos de Turquía unos cuantos días antes pero ellos lo que dan son unas áreas muy grandes normalmente dan unos mapas de unas zonas que tienen mucha actividad sísmica y con lo otro que es dando muchas predicciones ellos lanzan montones y claro si lanzas muchas 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 pues eventualmente pues vas a tener alguna que dé en el blanco un reloj parado da la hora bien dos veces al día pues esta gente es un poco igual tenemos que tener en cuenta que todos los años ocurre como mínimo un terremoto de magnitud 8 o superior entre 15 y 20 de magnitud 7 a 7.9 unas 10 veces más unas 130 de magnitud 6 a 6.9 y así seguimos multiplicando por eso serían 1300 de magnitud 5 a 5.9 o sea 1300 al año de magnitud 5 a 5.9 son terremotos ya de un tamaño bastante grande en todo el mundo entonces ¿qué probabilidad de que tú cojas una zona sísmicamente activa y digas mañana aquí va a haber un terremoto en esta zona de muchos cientos de kilómetros por muchos cientos de kilómetros donde sabemos que hay mucha actividad sísmica pues las veces que fallen nadie se va a acordar porque nadie está pendiente pero las veces que acierten se va a servir y va a salir en todos los medios y en las redes y demás y de eso se va a acordar la gente pero de las otras 250 veces que fallaron de esas no se acuerda nadie y el tema de utilizar la posición de los planetas y de los astros y esto para predecir terremotos se ha estudiado hasta la saciedad por todas se han hecho estudios estadísticos súper serios y no se ha encontrado ninguna prueba sólida que diga que cuando está la luna en el sitio X y Júpiter en el Y y el Sol en el Z pues eso hace que los esfuerzos en la Tierra cambien de alguna manera para que en un sitio concreto además estas distancias a las que están los planetas los astros en general son distancias enormes ¿cómo va a ser que se alineen de tal manera que afecten a una zona muy pequeñita de la Tierra? ¿por qué no afectan a todo un hemisferio? entonces tienes una probabilidad más alta de terremotos en todo ese hemisferio de la Tierra pues no lo entiendo digamos que que no siempre me acuerdo de la frase de Carl Sagan en el Cosmos Original hay una parte que habla de la cosmología y tal y en uno de los capítulos y dice dice una parte dice tiene más en un parto o sea por el efecto del Zodíaco en las personas ¿no? de lo que Júpiter y no sé qué y este es Aries y Pisces y decía Sagan en ese capítulo ¿tiene más influencia sobre este bebé la partera que está ahí más influencia gravitatoriamente por todo el tema que el planeta Saturno que está pues muy lejos ¿no? está muy lejos entonces tiene una importancia más más destacado más notoria la partera ¿no? que que los propios planetas decía él ahí y tenía otra cosa que quería decir y no me acuerdo ah es con lo que estabas comentando con lo de que siempre aciertan y tal porque meten pues sí tiran la red ellos tiran la red entonces claro tienen que acertar igual que el timo que hacían y me acuerdo también de los que hacían timos y estafaban a la gente acertando siempre en las acciones que iba a comprar porque mandaban mil correos mil y 500 decía que esa acción iba a subir y los otros 500 que iba a bajar la acción subía vale los 500 en los que yo mandé que no que dije que iba a bajar eso es fuera me centro en estos 500 y ahí lo mismo iba segmentando claro había al final un porcentaje de personas a que le había acertado todos los correos todos por cuestión estadística claro solo en los que acertaba era los que le iba mandando el correo y al final conseguía que alguno pues dijera este tío este tío predice cómo va a ir esta acción de una manera increíble y ahí perdían el dinero y sin haber profundizado en cómo va esta gente cómo actúa pero a priori pues no parece que tenga que tener además esto es lo que quería también decir antes si esto funciona por qué no están salvando vidas usando este método sí exacto por qué no han ganado todos los premios el premio Nobel de la paz y de las y de ciencias y de todo o sea todos los premios están forradísimos 2500 personas han muerto ahí más toda la gente que muere en todos los sismos por qué si esto fuera así que lo puedes saber porque no incluso con ese margen de cuatro días incluso si supiéramos que tenemos cuatro días va a haber uno en cuatro días bueno pues incluso así hubiera sabido mucha gente incluso así podría decir bueno es que el margen de cuatro días va a ocurrir sí puedes evacuar toda la ciudad de Marrakech en cuatro días ¿por qué no se está aplicando este método? ¿se ha sometido a revisión por pares este estudio? no lo sé yo pregunto lo dudo a mí me suena un poco a lo que hace muchacho este que dice que predice tiempo y no lo predice que luego siempre se quedan con lo de que predijo Filomena y las 7000 veces que te está diciendo que va a llover y no llueve ¿qué pasa? igual veo en el chat que dice Digital Meteo que que había dicho en la zona de Marruecos y que nosotros dijimos antes que esa zona no era propensa pero es que en esa predicción que hizo para la zona de Marruecos no estaba señalando la zona del Atlas estaba señalando la zona de la falla de Azores Gibraltar que sí que es propensa a tener terremotos estaba señalando arriba de hecho ese vídeo el que ha puesto el enlace lo había visto y la la elipse violeta así como de mayor probabilidad está justo en la zona de esa falla que es una zona de mucha actividad donde constantemente hay terremotos y también otra pregunta es los planetas y todo esto no se mueven particularmente rápido o sea yo hago una predicción de que de aquí a cuatro días va a haber un terremoto el día cinco se van a ver movido tanto como para que de repente esa probabilidad desaparezca no sé hay muchas cosas bueno esperamos haber aportado datos sin haber yo no conocía este caso pero bueno suena pues a lo que dices tú sesgos sesgos y utilización de sesgos de confirmación y sesgos de todo tipo de todo tipo porque ahí recomiendo al libro de James Randi tiene buscad libros de James Randi que era gente bueno gente era una persona que desenmascaraba a a a magufos y tiene algún capítulo específico que trata me acuerdo el de los zauríes que también tela y hacía experimento para ver si los zauríes encontraban agua no acertaron ni una o sea pero ni una y creo que hay vídeos hasta en youtube de los experimentos de James Randi que que están muy bien dos horas y media mira tú mira tú que yo pensaba digo voy a sacar el tema de Libia vamos a hablar de las UAP de los de los extraterrestres de México mira de todo lo que pensaba que quizá nos daba tiempo a hablar pero ni de broma o sea vamos a hacer otro programa quizá otro día sí vale porque mira ya he mencionado solo tres temas que creo que están bastante de actualidad que pudieran ser interesantes hablar así que pues gracias a todos lo dejamos por aquí a todos los que os habéis pasado por el chat los que nos habéis dado follow estamos empezando este canal en twitch imaginaos llevamos 15 años de podcast pero como hay que adaptarse a lo nuevo pues empezamos 15 años ya será así la decimoquinta temporada vamos a empezar yo digo yo digo que si hicieran éramos jóvenes si buscaran los podcast más viejos de España que estén en activo yo creo que estamos tendríamos que salir en el top 5 en el top 10 no es el único sitio en el top 10 por pesados claro no conozco todos los podcast pero sí sé de los que empezaron porque empezamos muy poco en aquella época 2009 quien no se sabía en aquella época todo era mal no se sabía ni que era un podcast estoy haciendo un podcast de verdad y encima de geología un podcast de geología en 2009 esto está loco a mí empezamos me costaba yo decía podcast podcast como eres Oscar el podcast hay una de ahí que no sé por qué está podcast pues sí sí decimoquinta temporada y pues esta temporada toda la temporada vamos a estar retransmitiendo los mensuales y a mí me está dando por empezarme a hacer directos y ya me está gustando y con Sara y con Sara hasta incluso estamos haciendo gameplays y creo que sí nos lo estamos pasando muy bien y vamos a repetir vamos a repetir quizá se pasa Ita por ahí que ya nos ha mencionado el Horizon yo tengo que investigar las tierras subterráneas para buscar misiles en Balthus Gate así que tenemos que hacer un día una de esas pues yo ya me he anotado el Horizon y os aviso Ita y Sara os aviso y bueno que se quiera pasar podríamos quedar para comentar una foto ¿no? ponemos una foto al lado y vamos comentando no pero es que el otro día estuvimos yo creo que hay una falla es que no sale muy genial hicimos algo mejor comentamos la geología de un juego de rol ficticio eso es lo que hicimos el otro día mientras dábamos un paseíllo por allí recuerdo hace muchos años que tenías una entrada Carles de la geología del juego de tronos o la geología del señor de los yo creo que es una de esas me suena no sé tendría que buscarlo porque ya no me acuerdo puede ser puede ser hay varios papers sobre la geología de videojuegos son bastante geniales que hablan no solo de Minecraft sino del Legend of Zelda y de otros videojuegos populares y esto que comentan cómo de bien representada está la geología en los videojuegos y cómo se traduce esto en que la gente pueda tener más acceso a conocimientos sobre geología y demás y en en la creo que o en el congreso de LAB o en el de LAB uno de los dos o a lo mejor en ambos hay sesiones específicas para hablar de la geología de los videojuegos que me parece una chulada oye Carlos ¿qué te parece si el año que viene en vez de gastarte toda la pasta de Geocast para este viaje me pagas a mí el viaje al agua y me paso el fin de por ahí viendo estas cosas que cuenta Ita a mí me parece excelente y si no otro día podemos hacer otra cosa comparto la pantalla de Unity mientras creamos un mundo digital para videojuegos también está guay haciendo nuestra propia geología eso de mira aquí hay una hay una cadena montañosa o sea aquí debe haber una un límite de placas que choca y no sé qué y así te montas toda la idea del mundo ese sí sí no pero el otro día estuvo chulo porque pasamos por granitos pasamos había un granito que tenía una cueva y pasamos del granito bueno parecía granito y entras pum cástica cuevas cásticas pero estupenda hay con estalactitas estalagmitas además ves a formación ves esas gotitas cayendo de las estalactitas bueno espectacular mira pueden haber estalactitas estalagmitas en granitos Pedro pueden llegar a ver estalactitas estalagmitas me invento no tengo ni idea no creo no 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 son calistas precipiten ya ya pero hay procesos de disolución más o menos así en rocas ultramáficas en pisier herbeira se ven a veces parecen como la piafes o algo así la superficie de la roca pero un granito pues no sé que alguna parte del granito se deshaga más y que se se precipite luego no yo diría sí que hay sí que hay lo que se llaman miarolas y cavidades pequeñitas que quedan que quedan sobre todo en los momentos últimos de cristalización porque es cuando hay más fase fluida digamos separada del fundido y esa especie como de burbujas de líquido líquido acuoso no líquido magmático pues digamos que puede llegar a precipitar y se forman pues como como geodas más o menos grandes y con una mineralogía más o menos compleja y esas geodas pues tienen sus cristales que caen pero son más tipo grusas que no no serían equivalentes a estalactita o una estalactita sería otro proceso diferente veo que están las votaciones de las spot que nosotros no somos muchos de premios al inicio sí que nos presentábamos luego ya pasábamos de todo pero y este año nos hemos apuntado a a los premios iVox y las spot pero dice aquí que ha terminado dice de Arexi ha terminado ya la votación no 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 sigue las votaciones que él sí ha terminado ya espera que midio yo creo que no los premios del público pero bueno a ver que lo miro lo miro estoy entrando en la página si queréis nos podéis votar a posteriori a título post as spot.org y ahí podéis podéis poner pues esto el podcast creo que hasta wey pero bueno los premios hasta cuando son hasta el día 15 a las 23.59 efectivamente ok ah mira pues hoy es 16 madre mía como pasa pero se puede se puede volver a votar en la fase final a los finalistas bueno ya lo recordaremos bueno me lo recordarás tú porque yo casi no lo no lo miro esto ya de los premios que recuerdo que ganamos un European Awards que ya no ni existen hostia que viejos dicen aquí que usemos el dinero para Oscar para comprar micros y tablas de sonido pero bueno si de momento el podcast no da no da pasta no da pasta pero es que miren no ahí tú tienes una sí sí tú podrías ir podrías ir poniendo sonidos y aplausos y cosas así sí y el micro de Oscar mola y el mío mola y el tuyo y el tuyo cargas es espectacular este es viejo ya también hombre el dinero sería primero para pagar el servidor y el dominio luego la geoquedada creo yo que debería ir hasta para ahí porque siempre siempre palma ir a un buen hotel y no ir tirado por ahí y de ahí pues ya si sobra pues no sé ya entonces y micros y cosas Ita no ha ido a ninguna geoquedada ¿verdad? no no he tenido oportunidad yo tampoco la hacemos por ahí por Londres y no vamos hay geoparque ahí porque lo hacemos en geoparque ¿sabes dónde hay un geoparque? sí el otro día espera perdona ya se ha acabado el tema ¿hay geoparques? ¿cuántos hay ahí en Inglaterra? yo conozco dos pero creo que hay más conozco el de las Highlands de Escocia el de las yo quiero ir el de las Islas Shetland que es una pasada ese el archipiélago es un geoparque que es una barbaridad la mezcla de geologías que tiene tiene de todo me gustaría ir ¿ves? tiene de todo tiene metamórfico sedimentario ígneo tiene allí una mezcla loquísima un montón de pero no hay dinos ¿no? no dinos no y creo que por el sur también hay Mario Brava que dice me quedo con TREM de momento no bueno oye hay aves que son dinos modernos eso sí si fotografiar aves a mí me encanta sé que ahí me has ganado deben haber frailecillos cuando terminemos de hacer las geoquedadas en todos los geoparques de España entonces empezamos internacionalmente y iba a decir que el otro día me enteré solo es rápido que hay un geoparque en Centroamérica el único en Centroamérica y está en Nicaragua ¿y dónde está? y no me acuerdo el nombre exacto tengo el Google Earth aquí abierto cámbialo pero está no no está en la frontera entre Honduras y Nicaragua está relativamente cerca de donde yo estoy ¿en la RAM o en la RAS? entre Nicaragua o sea está dentro de Nicaragua pero el otro día me lo dijo ¿quién me lo dijo? me lo dijeron me lo dijo precisamente un un seguidor que nos estaba viendo en un directo que me puse a hacer geoparque de Nicaragua y está en la frontera de Honduras a Nicaragua de mi casa el otro día lo puse en el Google Maps digo ¿y cuánto me voy a tardar yo? si salgo tardaba cuatro horas y media desde aquí hasta el geoparque que está en Nicaragua Río Coco Río Coco el primer geoparque mundial de la UNESCO en Centroamérica Río Coco se ubica en Nicaragua sobre la cadena montañosa central volcánica y representa el octavo geoparque oye como no tienen la laguna de apoyo sí, sí y yo creo que aquí en El Salvador si nos pusiéramos las pilas hombre también haya con algún otro geólogo en Santana es bonito oye pues podría ponerte las pilas y hacer como como en Cabo Ortegal que todas las excursiones eso hace el pobre geólogo que está reventado para hacer excursiones pero en Basalao tiene club de fans y todo entre la población local o sea es brutal lo bien que explica o sea y es que lo mejor es que está explicando una geología súper complicada y el tío te va a hacer ver muy bien o sea me encanta pero yo tengo la teoría me quedo con la idea de Ita de ir a hacer la la geoquillada ya sí vamos para sí 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 conoces algún sitio bueno bonito barato así para estar todos o no por Reino Unido sí por la Highland Gales es bastante chulo y el parque nacional de Snowdonia por ahí es más barato probablemente que Inglaterra Escocia también es probablemente ligeramente más barato y luego también está Irlanda del Norte que podemos ir a ver la calzada de los gigantes sí 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 no yo no la tengo vista yo tampoco hay ocho geoparques al parecer en Reino Unido acabo de buscarlo wow qué bien no no si no nos lo acabamos pero yo tengo la teoría de que un geoparque no se crea se se nombra porque en un sitio que no hay ya una tradición porque un geoparque no es solo que tengo una geología bonita hay muchos sitios así tiene que tener todo un contexto sociocultural gastronómico y que la gente sea implicada o sea que sí se puede ir construyendo pero no de la noche a la mañana te levantas vamos a hacer un geoparque aquí ya tiene que haber todo ya un ecosistema ya creado que exista que digas bueno ya solo haciendo estas pequeñas cosas esto es una bonita zona para para a mí me ha gustado eso de que en un geoparque se tiene que comer bien o sea yo ya con eso ya sí no no en serio tengo las guías me descargué todas las guías de lo de los geoparques y todo lo que tenían que llevar porque pues sí como si hubieses venido en la geoquedada sí en la geoquedada nos lo comentaron así es así es nos lo explica ese hombre madre mía yo quería decir lo de lo de que una cosa entre comillas dentro de la fatalidad que una cosa que tenemos los geólogos y geólogas que cuando hablamos de los terremotos a veces encontramos cosas interesantes dentro de una fatalidad pues una cosa que entre comillas me gustó del terremoto de de Marruecos que Cristian Farías que aquí lo hemos entrevistado en los inicios del podcast que es un geólogo chileno especialista bueno habla mucho de terremotos y de vulcanismo estaba ahí también en la convención esta de y así estaba ahí estaban todos a Cristian y a Cristian Farías lo sigo mucho por tema de vulcanismo en Chile y terremotos y además creo que es un divulgador geológico muy bueno es una persona que sabe comunicar muy bien y claro tener una persona que crees que divulga muy bien en medio de un terremoto me pareció fascinante bueno de hecho y el sufrimiento de la población que nunca se puede olvidar pero fue como tener a alguien que dices ostras que fuerte que Cristian que siempre me cuenta los terremotos de Chile esté contándome el terremoto de Marruecos exacto a mí me hizo también especial gracia ¿no? el como se nota de los distintos geólogos ¿no? que cada uno es de una especialidad o cada uno es de una forma entonces como cada uno de ellos fue viviendo lo que les pasó en el terremoto ¿no? que unos lo vivían de una manera otros lo vivían de otra era como curioso ¿no? ibas viendo las distintas entrevistas y era interesante como dice Carlas ¿cómo es? ¿qué digo yo? un afloramiento dos geólogos tres opiniones ¿no? ¿cómo le dices? exacto ¿no? sí, sí, sí se lo he oído yo mencionar a algún profesor que tuvimos mira aquí hay un afloramiento dos geólogos tres opiniones o sea que a veces siempre sale ¿no? la interpretación de cada uno y las vivencias de cada uno bueno, claro que está eso es la hipérbole ¿no? llevar al extremo pero bueno a veces es real a veces es real dime qué horario tienes tú ahora mismo que GTM UTM CTM mira, para mí ibas a ser las 5 de la tarde o sea que vosotros es súper tarde ya eso es lo que te quería hacer una hora menos una hora menos para Ita bueno, sí y ahora sí la una nuestra Ita deben ser las 12 así que ¿qué te parece si vamos cerrando el tema? sí, sí ya no se va a comentar nada más de hecho casi 3 horas de programa como le gustan a Óscar cortitos de una hora esto empieza para hacerse a Coffee Break si esto es la pretemporada no quiero imaginarme cómo va a ser la temporada que nos espera venga por tercera vez va a haber que dividir en dos exacto pues nuevamente gracias a todos los que os habéis pasado por el chat déjame despedirme en primer lugar de Itaiza Seismogwaves en las redes sociales te agradezco mucho como decía al principio acabas de llegar de un congreso cansada y te tenemos tres horas aquí espero que te lo hayas pasado bien espero que te vuelvas a pasar porque nos gustaría tenerte nuevamente ya sea jugando al Horizon o hablando de Sí lo tenemos pendiente o de geología así que pues gracias y te esperamos nuevamente en otra ocasión y tengo pendiente hablar de Isla Decepción también en la Antártida para para hablar de Isla Decepción sí, sí, sí yo creo que Ita nos cuente y tenemos también a Daniel que también sabe cosas de decepción también que me ha contado déjame hacer el gancho me ha contado Ita que le pilló la pandemia en la Antártida y me ha dicho y no veas para volver y le he dicho no me lo cuentes me lo cuenta en el programa en directo porque a ver cómo regresó a casa y de Isla Decepción también tenéis que hablar con Miguel Ángel de Pablo porque sé que se ocupa también de investigar hipermafrost allí sí, pues podemos hacer ahí en especial sí, es muy majo además podemos escribir además hablar también no solo de la parte técnica del trabajo sino de cómo se vive allí porque claro es un lugar inhóspito eso también puede ser muy interesante que nos contéis a ver dentro de la Antártida Decepción está bien que está calentito el suelo y el nombre Decepción ya bueno no decepciona spoiler bueno pues eso gracias gracias Ita y te esperamos pronto a ustedes también pues Sara gracias gracias a vosotros vamos a vernos más asiduamente jugando sí, sí, sí Pedro empezamos ya de aquí poco la decimoquinta temporada y ahí ya se empezarán los numeritos a recordarle a Óscar qué episodio y todo eso así que pronto nuevamente por acá en sus pantallas así que gracias también a ti Óscar director de la zona Atlántico Norte ya no lo has dicho al inicio ya te he visto que has perdido las comunidades director de la zona Atlántico Norte DCN DCN D-C-A-N de ZAN es decir de ZAN Óscar de ZAN tú ponte Windows y deja ese Linux apartado no, no por ahí no voy a pasar tampoco ahí no es imposible con el dinero te vamos a comprar un Windows o algo lo venderemos al mejor póster muy bien oye espera para terminar es que en Twitch se hacen raids esto ya lo dije la otra vez pero yo no sé sí la hicimos el otro día ya queda poca gente yo no sé a quién le hacemos raids un raid que es una es una copia de seguridad es que tengo que aprender a funcionar el Twitch ahora yo puedo como vamos a cerrar nuestra emisión yo puedo enviarle la gente que nos está viendo a nosotros a otro streamer que esté en directo ahora pero yo no sé si pero claro Carlos hoy es un viernes a la una de la madrugada está Alex Ribeiro está Alex Ribeiro Alex Ribeiro está y es nuestro comodín es nuestro comodín Alex Ribeiro pues nada un grande cerramos aquí gracias a todos un abrazo un besazo con Alex Ribeiro hasta la próxima decirle que venís de parte de Geocast venga chao gracias a todos